Aquí la música, voy a bajar un poco el volumen, porque putri, aquí la música, esta gente la pone como para ese baile de mi pueblo, Gervi. Sí, sí, sí. Una de las cosas que yo digo de este tipo de salones, tío, es que se pasan un huevo en los sonidos, ¿sabes? En general, la contaminación sonora es elevada. Sí, 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 sí. ¿Qué hacemos? Izquierda, izquierda, derecha, en el sentido de las agujas del reloj, y ya está. Sí, dale, dale. Sí, ya que estás ahí. La Bano, Defender. Sí, La Bano, Defender, ¿no? La Bano, ¿no? Pues, en general, yo qué sé, comentar así para la peña que no conozca La Bano, ¿no? La Bano se supone que es un caza pesado, ¿vale? Y que a la hora de la movilidad y demás, se debería de mover como un Gladius, en teoría. Luego, pues, tiene cuatro armas de tamaño 2, que viene con cuatro canillos de tachiones, pero que, bueno, actualmente, pues, ahora mismo no tienen la funcionalidad que deberían. Lo que tienen de peculiar, de peculiar estas armas, ¿no? Que son armas híbridas y que hacen daño de energía, físico y distorsión. De momento, pues, no sabemos, la verdad, cuál va a ser el futuro de estas armas. Aparte, también nos viene aquí equipadas con cuatro misilacos del 2, ¿no? Y luego, pues, tiene un espacio interior, ¿no? En el espacio interior, que tenemos aquí un Notas. Como no, siempre hay alguien por ahí cotilleando. En el espacio interior, pues, todavía faltan un montón de cosillas que tienen que añadir, componentes y tal, dos camas. Creo que los componentes todavía no están dando, ¿no? Aparece bloqueado. Sí, efectivamente. Aparece bloqueado. Y una de las cosas que se vendía con fuerza de esta nave cuando salió es, cómprate esta nave y tendrás un caza, ¿no? En el cual puedas reparar los componentes desde el interior, ¿no? Era una de las cosas que tenía, ¿no? Y luego, pues, el tema de la dualidad y demás de esta nave que eso... Sí, eso va a funcionar como si fuera un copiloto o es que de cualquier lado puedes conducir la nave, Herbie. Pues, casualmente, hoy Jogi está comentando o le hicieron una pregunta alrededor de las funcionalidades de los copilotos, ¿no? Claro, hoy estuvieron hablando precisamente de esto, ¿no? Y, bueno, tú de esto, Riker, del lore de los Banu, ¿algo puedes contar, no? Del rollito que tienen. O sea, ¿cuál es el rollo de un Banu en general? O sea... Un Banu es un tipo con el que te puedes ir a un bar a tomar algo perfectamente, que creo que te vas a llevar bien. O sea, él va a intentar venderte lo que sea, ¿no? Va a intentar venderte lo que sea, ¿no? Eso sí, eso sí. Tienes que vigilar la cartera igual que cuando entres a la página de RSI, pero va a intentar venderte algo, seguro. O sea, es curioso el contraste este que vemos, ¿no? Con lo que es la Merchantman Banu, ¿no? Que la Merchantman Banu, pues, hemos visto lo que... La comuna hippie, ¿no? Que, según su cultura, pues, viven en soulis y todo ese tema, y que se supone que te vas a aprender con ellos, ¿no? Lo que es los oficios que sea, o vas a aprender una forma de vida, ¿no? O sea, dependiendo de la soulis en la que estés. Pero... A mí... Dile. Sorry, Jerry, que ya empecé a pisarte, ¿no? A mí, yo te voy a decir que el rollo todo este de la Merchantman y las comunas en las que ellos viven, pues, a mí me parece que tiene un lugar interesante también dentro del juego, dentro del verso, y es lo que tal vez le va a dar el ambiente a la Merchantman cuando salga. Así que va a ser como algo diferente porque no es lo común de tener como una organización industrial específicamente, ¿no? Ellos tienden a ser más como hippies. A ver, en teoría es una cosa... Más que como hippies, es como una especie de... Que se creen... O sea, que la soulis es como una especie de organismo vivo, pero no del todo. Algo así. Porque, de alguna manera, ellos tienen la convicción de que si tú haces una tarea, que esa tarea sea la que hagas y no seas algo multipropósito, ¿no? Que te enfoques en una tarea. Y esto... Especializa mucho en algo, sí. Ajá. Entonces, esto es donde se ve aquí en el tema de la Bano Defender, es lo que se defiende con esta nave, ¿no? El piloto pilota y el copiloto llevará armas y llevará... Pues el tema de escudos, ¿no? Es como... Los escudos, claro. Es como ese tema, ¿no? De tal. Entonces, es un poco más interesante de lo que parece el tema de esta nave, lo que significa esta nave en ese sentido, ¿no? Para el Lord de los Bano. Y para entender un poquito el comportamiento, ¿no? Yo creo recordar que esta nave tiene también un componente dentro de lo que es el Lord, porque si no me equivoco, Jerry venía en una de estas. Eso se iba a comentar, el Jerry venía en una de estas. Sí que, por cierto, la robó para escaparse, eso parece. La robó porque fue el primer contacto de los humanos con los Bano. Sí, sí, sí. Algún delito había cometido, dice, para salir pitando de allí, pues pilló una de estas. Sí. Claro, y que casi terminamos en guerra con ellos, ¿no? Debido a esta historia. Sí, porque le disparó el Vernon Tarr, le disparó pensando que era un competidor suyo, un tío que estaba explorando por allí, se encontró con esto y le disparó pensando que era, pues eso, otro explorador buscando algo. Dice, pues como aquí no, si lo mato no me va a ver nadie, pues me lo cargo, ¿no? Hay mucha competencia en la exploración por aquella época. En busca de los puntos de salto, Jerry. Sí, y falló de milagro, por suerte. Si no salía. Yo tengo una anécdota muy interesante con la Bano. A mí esta nave no me gustaba cuando salió, o sea, no me gustaba cuando entré al verso, nunca me gustó, y recuerdo que en ese momento creo que estábamos esperando la 318 o algo así. ¿Escuchaste la canción de Debajo del Mar, de Sebastián, y a partir de ahí? Es que recuerdo que estaba Herbie en el, ¿te acuerdas? En el Challenge ese de... En el Heavy Challenge. Voy a vivir en la nave hasta que salga la 318. Sí. Ah, sí. Y Herbie andaba en una de estas, y yo me dice, no, pero ese no, mira, pruébala, porque es una nave muy buena, y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y cuando salió la nave, lo de Debajo del Mar y todo lo demás, y la verdad que yo quedé prendado de la nave, y pues ahí la tengo en... No la tengo en hangar porque es un loaner que me dan con la Merchantman, pero es una nave que definitivamente es de esas naves que yo quisiera, como cuando salga la Gol, es una nave que quiero tener, pues me parece una nave que es muy buena, muy fácil de llevar para alguien como yo, que no tengo como todavía mucha experiencia como piloto de combate, principalmente, ¿no? Sí. Y que sirve para hacer mucho también. Claro, a ver, tiene esa versatilidad de que te vas a poder meter en un combate y vas a tener tus oportunidades para escapar porque tiene esa dureza, tiene ese escudo de tamaño 2, ¿no? Que te puede dar la ventaja de decir, bueno, aquí no debo de estar, mejor me voy, ¿no? Te da el tiempo de darte cuenta de eso. El tema está en el nivel de la nave, la intención de la nave que hay ahora, evidentemente yo creo que no tiene nada que ver con la intención que va a tener en el futuro, porque al ser un caza pesado, y al tener ese componente de artillero, barra copiloto, barra lo que sea extraño, Banu, hippie, colega, no está nada claro todavía. Lo que sí sabemos de según el lore, o por lo menos según la intención que debe tener según el lore, es que hubo un piloto de pruebas que en su momento, pues, comentaba la historia, ¿no? De que salió con esta nave y efectivamente, pues, la comparó con el desempeño de un gladioso y dijo que no tuvo ningún problema a la hora de enfrentarse contra Bandul. Wow. Claro, esto es historia del lore, ¿no? Entonces, son cositas que están ahí pendientes y que ahora, obviamente, pues, tal y como está esta nave, vamos a seguir hablando de cosas, ¿no? Pero en general... De hecho, bueno, perdón, la gente se piensa que los Banu son unos happy flowers, pero si se juntan, montan una flota buena, ¿eh? Claro. El tema está en el caso de lo de Jerry y tal y todo esto, o sea, si realmente un humano, por lore, estamos hablando, si realmente un humano se hubiera querido enfrentar a un Banu, igual la rencilla no hubiera sido con la raza, sino con ese Banu en concreto. Porque ellos se toman la justicia por la mano. O sea, no es... Eso sí es posible. Eso sí es posible. Claro, o sea, eso es una movida, o sea, no... O sea, es muy raro que vayas a ver un... Que los Banu estén en guerra con otra raza, porque sería que una Soully está enfrentada a otra raza, no sería... En un principio no hay una... Quizás por eso se lleven bien con... Bueno, se lleven comercien con los Bandul, ¿no? Vamos a dejarlo estar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De ahí a llevarse son como dos cosas diferentes. Y hablando de los Bandul, si no me equivoco, la que viene es de esa área, ¿no? Sí. Comentar una cosilla de la nave. Que en general, pues, esta nave, pues, como nave única se puede recomendar al tenerla. Tiene una cama. La cama es algo siempre importante para tener como nave única. Que en atmósfera el desempeño que tiene es muy bueno. Y que realmente es una nave que destaca a la hora de combatir, destaca sobre todo en atmósfera. O sea, tiene sus problemas a la hora de enfrentarse contra misiles, pues, al tener efectivamente ese escudo de tamaño 2, pues, las emisiones que tiene son superiores a lo que podría ser un Gladys, un Arrow, etcétera. Y obviamente, pues, también se ve desde mucho más lejos. Tiene el limitante de que en espacio, pues, solo va a 1200 metros por segundo con el modelo de vuelo actual. Veremos cómo se quedan los Master Modes. Pero con el modelo de la vuelo actual, si tenemos problemas, si tenemos que enfrentarnos a gente, la mejor decisión que podemos tomar es ir a la atmósfera pesada más cercana y a partir de ahí, pues, resolver nuestras diferencias. Ahí es donde va a destacar la vano. Recomiendo también llevarla con tres armas 337 y un arma de distorsión, una XJ3. Entonces, con esa combinación de armas le sacaremos partido. Y para nosotros, los amantes de Horson Dynamic con una Attrition de tamaño 3 y entonces la distorsión, ¿no? Sí. La distorsión es fundamental en esta nave, ¿no? Es una nave tanqui que quiere aprovecharse de, vale, tú pégame que yo te voy pegando, pero luego ya dejas de pegarme porque te apago, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y luego, Erwin, una pregunta. Las armas de Taquiones ahora mismo no son muy allá, ¿no? O sea, porque tú mismo acabas de decir que recomiendas cambiarlas por lo que acabas de Si hay que cambiarlas, sí o sí. Hay que cambiarlas. Pero en un futuro, ¿tú crees que serán armas que habrá que tener en cuenta? A ver, el problema de las armas de Taquiones es... Las armas de Taquiones se supone que los Taquiones son más rápidos que la velocidad de la luz o como que van así una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, se supone que el concepto de este arma era que tú, los proyectiles que tienes de un arma láser o de un arma balístico conceptualizados en el juego, pues tardan un tiempo en llegar. Se supone que esto era instantáneo. Según disparabas, aparecía en el casco del enemigo ya, ¿no? Vale. No sé cómo lo van a hacer, pero... No debería de ser así. La cadencia que tienen es muy baja. Yo creo que veremos todo esto cuando... Uno de los grandes problemas que va a tener la marcha a mano es precisamente las armas de Taquiones. ¿Qué cojones van a hacer con eso? Claro. Es un tema. Pero ya veremos, a ver. Ya veremos. Bueno. Una cosa... O sea, van a ser algo especial. Pero no sabemos cuánto todavía, ¿no? Muchas gracias por la sub, Dani Suke. Pues, siguiente, ¿no? Como has dicho. Dale, dale. Por cierto, ¿la nave os mola, no os mola a los dos? O sea, ¿os gusta esta nave? A mí la Banu me encanta. No, no. A mí la Banu... Me encanta. Ya te digo que es una nave que yo definitivamente me la llevo hasta la Gold. Es una nave que me gusta usar mucho. Incluso la uso para hacer cosas más ajenas a combatir, ¿no? Posiblemente la nave que uso para... A veces la uso para hacer deliveries. La uso para hacer bontis cuando estoy solo y quiero hacer bunkers. Que no sucede mucho, pero definitivamente lo hago. Incluso a veces como para moverme de una estación a otra. Porque es una de esas naves de este tamaño que aprovecha el BK00. O por lo menos en mi experiencia lo hace. Y la hace una nave un poco más rápida para desplazarse de un lado para otro, ¿no? ¿Y el tema del precio nos parece un poco picante? O sea, porque son 220 pavos. El tema de precio real estamos hablando. Sí, yo creo que ahí va lo que menciona mucha gente que le dicen el impuesto de Alien, ¿no? Que la hace un poco más cara. Pero yo creo que es una nave que con CSU se puede ir armando bastante bien. Sí está un poco como por encima. Pero si nos ponemos a pensar que cercana a ella posiblemente vamos a tener naves como la Santokai. Que ya está en el mismo rango de precio. Y seguramente cuando salga va a subir un poco. Tenemos naves como las Vanguard. Aunque las Vanguard tienen la ventaja de que tienen una torreta adicional. Claro, pero la Vanguard es otro business. O compararla con otra Alien por el tema del precio. Con lo que has dicho de la Santokai. Yo creo que es un ejemplo muy bueno. Yo creo que no está cara, ¿eh? Yo creo que está bien. O sea, la Vanguard es una nave que tiene muchas más capacidades que una Vanuette. Sí, eso ya es otro... Sí, claro que sí. No, y dentro del juego pues está también un poquito levantada. Pero a mí me parece que es una nave que vale la pena tener. Por lo menos en in-game es una nave que definitivamente, si a alguien le gusta las naves Alien, es una nave que farmearla vale la pena porque, ya te digo, a mí la nave me encanta. Se comporta dignamente. Se comporta súper bien. Sí, sí, sí. Se comporta súper bien. Es una nave que uno puede llevar sin problemas. Que ayuda a combatir hasta el que no es tan bueno combatiendo en PvP. Y que tanquea, que es la ventaja para aquellos que no somos tan ágiles en el timón. Y que también con los Mastermind hay que ver cómo termina comportándose versus otras naves también. Pero yo definitivamente la recomendaría, por lo menos para el que le gustan las naves Alien, y farmeársela dentro del juego. Definitivamente que sí la recomendaría, Gerard. Bueno, el tema este. Yo voy a deciros una cosa. La nave que ven ahora, Xenor, o sea, la Glaive, la vemos así. Ahora, en el momento que salga, como va a ser en el escuadrón. Es lo que hay. Es que eso es, vamos. Es que, o sea, la Glaive es, ahora mismo es el modelo, yo creo que es el reflejo de que llevamos aquí desde 2016, por lo menos. Sí. Es totalmente eso, ¿eh? No me acuerdo en qué año salió, pero yo creo que si no es el 2016, por ahí andará. Sí, esta es una de esas naves que yo, la verdad, a mí me gustan mucho las naves Alien, pero esta definitivamente no entra dentro de ese rango de naves que a mí me gustan. A ver, esta nave es icónica, Xenor. Es icónica, tío. El tema es que ahora mismo estamos hablando de una nave que monta, bueno, monta dos armas de tamaño 2 fijas, que son esta cosa extraña que parece aquí la flecha de Guillermo Tell, que se perdió la manzana. Luego tenemos dos armas de tamaño 5, que se supone que son cañones de plasma, que eso es algo que, bueno, el plasma o lo que sea, el ácido y tal, eso ya veremos a ver cómo acaba la historia, ¿no? Y al final ahora mismo estamos viendo que es una nave que se mueve, ¿cómo diría yo? Se mueve, arrastra un poquito más que una Hornet, ¿vale? Arrastra un poquito más que una Hornet, aunque esté... Arrastra menos que una Baru Defender, yo creo. Es súper tanky, es una nave que han hecho súper tanky ahora y que realmente pues está muy muy fuerte en el verso ahora mismo, está bastante fuerte. La verdad está en una buena posición y hay que tener cuidado con ella porque te vuela, te vuela en nada y la han hecho súper tanky, o sea... En el parche anterior esta nave daba pena verla y ahora cuidadito, chavales. No os fieis un pelo si veis una porque a la mínima os destroza, ¿no? Os despieza. Una de las cosas que vemos aquí que tienen estas naves es esta cuchilla de aquí que se supone que le saldría para afuera. Esta de aquí que se ve, ¿no? ¿Dónde está la cuchilla más o menos? A ver. Es toda esta estructura de aquí, en realidad, toda esta estructura de aquí es una cuchilla que le saldría para afuera, lo estáis viendo, ¿no? Esta pieza es como que esto saldría para afuera, ¿no? Que a veces cuando sacamos el tren, encendemos armas, apagamos armas, se ve un poquito salir y tal. La verdad que se supone que esta nave va a ser algo muy interesante cuando salga el escuadrón porque tendrá su rework, pero desde luego por 350 ahora mismo es una locura. O sea, es una idea de olla. Es una idea de olla. Sí, 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 está pasada. Es una idea de olla. Sí, ya digo que a mí la verdad, tal vez porque a mí las naves normalmente me gustan primero visualmente y pues esta nave no le he tocado todavía, tú sabes, visualmente no me va y definitivamente que el precio está pero volado de cabeza. Sí, a ver, yo creo que este es un claro ejemplo, ¿no? De nave que deberíamos de hacer un CCU y tratar de ahorrarle lo máximo posible con unas buenas escaleras, ¿no? Yo creo que se puede, al ser una nave que tiene un precio tan elevado, yo creo que se puede rascar ahí a tope, ¿no? Hacerla en plan en un año, dos años y tal y te la sacas ahí por 100 pavos menos como poco, ¿no? Sí, desde luego, porque con lo que cuesta ahora no merece la pena para nada. O sea, está carísima. ¿Y tú qué nos puedes contar de los Bandul Riker? Así, para darnos una idea de lo que puede ser una nave de estas o lo que puedes encontrarnos en una nave de estas en el espacio. ¿De lo que se te ha cortado, a ver bien? ¿Qué nos puedes contar de los Bandul en el sentido de cuál es su mentalidad o a la hora de encontrarse otras razas o tener una batalla? O sea, ¿cómo son? Son lo más sanguinario que te puedas echar a la cara. O sea, de hecho, si se llevan más o menos con los Bandul por el tema del comercio, a mí hasta me extraña. No sé, porque vamos, esta gente arrasa por donde pasa y sigue para adelante. O sea... Claro, luego ese tema de aprovechamiento que tienen, ¿no? De todas las tecnologías y tal. Que es una de las cosas, senor, que en la Bano vemos que es una nave relativamente orgánica por dentro, ¿no? Sí que es cierto que este diseño no refleja esto, pero sí que en ese sentido quizás los Bano y los Bandul tengan algo que ver, ¿no? Porque sí que es cierto que los Bano tienden a aprovechar la tecnología, pero de manera... O sea, es decir, comerciando, y los Bandul se los te la quitan y fuera, ¿no? Pero comercian de otra forma, ¿no? Sí, pero realmente en ese sentido son razas similares, ¿no? Que los dos aprovechan las tecnologías de fuera, ¿no? Para mejorar sus vehículos. En principio, sí. Y bueno, y hablando de aprovechar tecnología, los humanos, lo de todo esto de lo de imprimirse el tema... O sea, el respawn que tenemos... Ah, la imprimación, es verdad. Exacto, en teoría es una tecnología Bandul. Sí, la forma de renacer que vamos a tener de clonarnos y tal, sí, efectivamente. Exactamente. Hablando de tecnologías que se nos ha olvidado, ¿qué va a pasar con los escudos Tevarin de la Bano Defender? No, no, claro, porque vamos ahora a hacer una nave Tevarin, ¿vale? Vamos a hacer una nave Tevarin, y claro, la Prowler tiene esos escudos, pero la Banu también. Y se supone que los escudos Tevarin, hasta ahora, tenían la propiedad de reducir en 100% el daño balístico. Pero no sabemos en qué va a quedar eso, o sea, si se va a poder dirigir... Debería poder dirigirse o algo así, de hecho, creo que tenían algo así, ¿no? O eran los Banu... Claro, pero eso... Por un lado están los escudos Tevarin, que tienen esas propiedades y tal, y luego la tecnología Phalanx. La tecnología Phalanx es la que permite dirigir, o incluso en el caso de la Stallone, que veremos luego, hacer un muro de escudo, ¿no? Que eso ya habrá que verlo. Bueno, el tema de la... Obviamente el tema de la Glaive, para aclararlo... O sea, no recomiendo a nadie... No recomendamos a nadie que tenga esa nave como nave única, o sea, es... No sé, tío, no tiene sentido, ¿vale? O sea, es frustrante. Cuando salga la nueva ya veremos el reward, pero por ahora, la verdad que no. Porque con 350... Es que con 350 dólares... Te compras lo que... O sea, te sales con... La capacidad... Claro, la capacidad de desarrollo que postran en el juego es brutal. Sí, eso es eso. Ahí está. Sí, es cierto, es muy cierto. Yo te digo que la Prawler, ahora que estamos parados enfrente de ella, es una nave... Es de esas naves que visualmente me encanta ver, pero que posible sea realmente una nave que yo nunca voy a tener, porque yo no le veo como utilidad a la nave desde lo que yo hago. Porque normalmente, siendo una nave de dropship, por ejemplo, nosotros cuando hacemos eventos de la organización, normalmente yo soy de los que se bajan, así que no voy a hacer mucho con una Prawler. Yo, pues, tal vez las naves de dropship todavía no le hemos logrado sacar como el provecho completo. Yo me imagino que ya cuando tengamos los centros de distribución y los búnkers más grandes, sí va a ser como bien interesante cuando hay esos raids, llevar naves de este tipo. Pero es una nave súper bonita de ver visualmente, es una nave que me encanta ver. Es preciosa. Nunca he conducido una, pocas veces me he subido en una, así que del desempeño no conozco mucho. Y es una nave que se aleja un poco posiblemente de los roles que yo manejo, pero porque yo tiendo a ser de la tropa que baja o del tipo que coge la torreta, ¿no? Así que se me escapa por completo, pero visualmente es una de esas naves que yo puedo sentarme y verla, porque es una nave muy preciosa. Yo creo que el problema que tiene esta nave es que quieren que se mueva como una vanguard, pero pesando el doble, ¿vale? Para hacerse una idea. Y como que no le acaban de encontrar lo que es el punto, ¿no? Porque esta nave tiene algo y es que el punto de verdad va a estar con... Cuando veis estos círculos que tiene ahí en la panza, ¿no? Los círculos que tiene en la panza, que son... Pues tiene como ocho círculos en total, ¿no? Grandes. Bueno, pues esto le concederá capacidades de deslizarse igual que lo hace una moto. Como podemos ver la Dragonfly. Entonces, esto es uno de los puntos fuertes precisamente de esta nave, ¿no? Que a la hora de hacer ese despliegue, lo va a poder hacer pegado al suelo como una lapa, con esas capacidades steel, con esas capacidades de armadura. Entonces yo creo que, de momento, la forma de volar que tienen, tratan de no convertirla en un asesino de mundos, porque tiene, pues eso, tiene cuatro armas de tamaño 4 y no es tan pesada como una Connie. Y si la hacen tan pesada como una Connie, no tiene el artillero para defenderse. Pero si la hacen demasiado ligera, la convierten en una bestia andante. Es un problema, ¿no? Es un problema. A parte... ¿Divi? No, no, venga, venga, venga. Perdón, perdón. Lo digo muy rápido. Que a mí de esta lo que me gusta mucho son los puntos estos que tienes aquí de cobertura, que son como si fueran plumas. Sí. A mí eso me gusta mucho, porque eso baja y, claro, puedes hacer el desembarco por los lados y estás un poco cubierto. Claro, esto se alzará hasta arriba y se formará como un escudo, efectivamente, es lo que... Exacto. O sea, que se abre como un abanico o algo, o debería abrirse como un abanico o algo. Sí, debería abrirse como un abanico y generar un muro aquí, ¿sabes? En mi posición, aquí, no me deberíais de poder ver. Esto estaría todo amurallado. Sí. De alguna manera es para proteger lo que es este despliegue que tenemos aquí, ¿no? Este despliegue que tenemos aquí en esta zona. Que, por cierto, una de las características especiales que tiene esta nave, con respecto a lo que puede ser, por ejemplo, una Catlas, es que en la sección esta donde estamos aquí, que tiene la zona de despliegue de asientos y demás, si nos fijamos desde abajo o desde fuera, ¿vale? Veremos como que tiene una cortinilla roja, así como una especie de cortinilla roja. Es porque, a pesar de que se abran aquí las puertas, esto va a conservar lo que es la atmósfera interior, ¿no? Es un punto muy importante de esta nave. Ahí se ve, sí. Cosa que la Valkyria, en principio, no va a poder hacer, ¿no? Entonces, esto sí que también le confiere, pues, esas capacidades de poder hacer en un mundo hostil o de atmósfera que no sea agradable, pues, el poder hacer el despliegue sin problema, mientras tienes a tu colega que se está tomando un café, ¿no? Para ser café. No, ya digo que es una nave, visualmente, es una bestialidad de nave. Y yo realmente espero que le den la funcionalidad correcta y que el juego nos dé la capacidad de poder, que valga la pena hacer un desembarco, ¿no? Claro, de todas maneras, esta nave, al final, es que va en una pasta, también. O sea, son 425 créditos. Esta es la típica nave que hay que considerar que se puede comprar en el juego, creo yo. Sí, sí, sí. Al final, al final, a ver, esto es lo típico de, si alguien la quiere es porque le gusta mucho, pero no la vas a comprar por un tema de que te es útil, ¿de acuerdo? Porque si vas a comprar algo que sea útil, es mejor comprarte una Valkyria, que es más barata. O sea, porque puedes llevar carga, puedes llevar vehículo. Tiene cama. Al final, la cama, pues, es algo bastante importante. El universo va a ser algo bastante importante, ¿no? Que te dé esa autonomía, esa libertad. Y, no sé, definitivamente, pues, este tipo de naves, al final, es eso, ¿no? Que tienen... O sea, se limitan mucho a ofrecer lo que ofrece, que es un despliegue de tropas y ya está, ¿no? Sí, yo creo que poco a poco vamos a empezar a verle más funcionalidad a este tipo de naves, ya cuando tengamos como los raids que vienen con los Distribution Center, que a mí se me ha quedado en la cabeza después en la CitizenCon. A mí me parece que eso va a ser como... Va a ser un lugar donde vamos a encontrar un gameplay más ampliado para lo que es los asaltos de tropas y los dropships. O sea, te refieres a que sea como... No así tal cual de per se, pero... De por sí, pero como la mítica dungeon que nos podemos encontrar en un MMO, pero adaptado a lo que es el mundo de Star Citizen. Sí, sí, que fue lo que nos mostraron en CitizenCon, nos hablaron de los raids que podían suceder. Claro, y a mí me... Y lo hacían, pues, en... Creo que era una Cutlass Black o una Cutlass Steel, no recuerdo. Sí, madre mía, qué valor. Pero esta es una naves que definitivamente uno... Igual que la Valkyria, por ejemplo, es una naves que uno pudiera utilizar para eso. Esta versus la Valkyria, esta no puede transportar un vehículo. Pero posiblemente yo preferiría usar esta a la Valkyria para un asalto a una posición un poco más alta, ¿no? Además de que es una belleza de nave y que donde se le encuentre... Sí, a ver, al final las capacidades que va a tener esta nave es... Frente a la Valkyria va a ser una nave más resistente y que la capacidad esa de poder pegarse al suelo como una lapa, pues... Vemos cómo se están poniendo los vehículos de tierra, vemos cómo se está poniendo la tierra. Sí. No es ninguna tontería esta nave cuando tenga esas capacidades, ¿no? Sí, no, esta nave, cuando esté todo lo que tiene que estar, va a ser importante. Y hablando un poquito de Lore y de que no puede llevar vehículos, esta nave lo que sí que podía llevar eran los... Tú esos héroes los conocerás, los nobles esos. Es que eran las tropas de élite de los Tevarin. Ajá. Esos eran unos putos bichos del combate. Que eran los que se metían... Eran unos pájaros de malagüero. Sí, nunca mejor dicho. Vaya pájaros. Los desconozco por completo, quiero que sepan. Claro, que por eso los Tevarin dentro, ¿no? Los Rikers tienen esa forma, las naves, ¿no? Esta nave, esa forma de nido, de tal, porque son naves. Sí, como de nido. Y por fuera también se ve un poquito esas... Sí, no, es que ellas tienden a ser como muy... Muy cercanas, muy orgánicas. Más parecidas, mejor dicho, como a pájaros mecánicos, ¿no? Sí. Versus, por ejemplo, tú comentabas eso de la Banu, de la Defender Herbie, que la Banu sí parece como un ser vivo. Los interiores... Claro. O sea, la estructura propia de la nave es más cercana a un ser vivo y está más cercana como a pájaros mecánicos. Luego también hay una cosa que se ve muy reflejada, yo creo, en la estética de la nave, que eso lo logran, ¿no? Que la raza... O sea, la raza Banu, su fuerte es el comercio, pero la raza Tevarin, ¿cuál es el fuerte? O sea, tienen como... El combate. Y sobre todo, el combate cuerpo a cuerpo, eran la hostia. Claro, y tienen ese rollo como el bushido, ¿no? También de... Sí. O sea, que esa mentalidad... Y eso se ve reflejado en las naves. O sea... Se nota mucho. Tú ves esta nave y sabes que esta nave no es el frutero, ¿vale? O sea... De hecho, esa filosofía un poco japonesa la llevaron hasta el final de la Segunda Guerra a Tevarin, porque es que se suicidaron. Cuando vieron que no... Que la cosa no podía ir, se suicidaron. La verdad es que la mentalidad de Tevarin ha cambiado mucho. Y... Y la verdad es que tengo ganas de ver naves que no sean de combate Tevarin, ¿no? Porque es algo que nos han recalcado desde el desarrollo, que efectivamente... Aunque los vanos se dedican al comercio, pues... Tienen otras actividades. Ahí tenemos el ejemplo de Arano Defender. Y lo mismo pasará con los Bandú, ¿no? Los Bandú tendrán que tener naves exploradoras en algún momento. Vamos a ver qué hay, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Sí, yo lo que mato por ver de los Tevarin son los escudos Phalanx en la... En la... En la Stallone. ¡Uff! ¡Uff! Eso... Eso... El día que... Que se pueda tener, si se va a tener... Va a ser una brutalidad. Para finalizar lo que es el tema de la... De la Prowler. Obviamente no se recomienda esta navegación. Como compra única. O sea... Esta nave es un añadido a la flota, ¿vale? Para quien disfrute de lo que es el despliegue de tropas y tal. Pero es un añadido. Es una nave capricho. O sea, tener esta nave como nave única es... Evidentemente, como siempre digo, cada uno puede tener lo que quiera. Pero esta nave va a cortar... Va a dificultar mucho lo que es la progresión. La expansión del jugador. El desarrollo del jugador. Por el precio que tiene ahí mejores opciones. Como la 400 y... ¿Verdad? Gracias, gracias. Gracias, gracias. Por ejemplo. En fin. No, pero es cierto. La 400 y si es un pepino. Sí, sí. De verdad es una pajada. Sí, la verdad es que sí. Es una nave hermosa, preciosa. Menos la tuya, Senor. El resto son la hostia, tío. Vienen dos de mis naves favoritas de todo el juego. La Talon y la Talon Strike, ¿no? Yo creo que podemos dar de las dos a la vez. Sí, incluso me enamoré... Uy, me acaba de botar el juego, quiero que sepas. Uy, no. Vale, te sigues. Quiero echar escritorio y toda la vaina. Sigues aquí, te esperamos. Te esperamos. Vale, yo sigo en el Discord y... Corre, corre, vamos a perseguir a Senor. Apúrate. Vamos, vamos, vamos. Te juro, Senor, que esto es Benny Hill total, tío. Hostia, está corriendo, es verdad. En plan, falta la música de Benny Hill. No tiene sentido, lo voy a meter en combate. Oye, qué suerte la mía, que cada vez que hay un intento, mi computadora decide hacer una de estas vainas, ¿no? Y ahora pasa de Benny Hill a Spiderman, porque está subiéndola por las paredes. Claro, estoy intentando ver si lo podía meter en combate, pero vamos a esperarlo, eh. Qué locura, ¿no? Ahora, ahora, ahora volverá seguro. No te preocupes, la Sian Tula te salvará de todo, tío. Qué vaina más extraña, ¿no? Y siempre me pasa la misma vaina. Cada vez que hay un evento, recuerdo el año pasado, este año, perdón, en el rally de Daimard, yo creo que fue porque empecé a hablar mucho de la 400 y pues la vaina decidió que no era buena idea darme cuerda con eso. Ya voy, ya voy, entero. Tranqui, tranqui, aquí estamos. Aquí sigues y esperemos que recuperes. Sí, 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 sí. Qué vaina más extraña. Sigues con nosotros, no te quedes dormido, no cierres los ojos, quédate con nosotros. Qué vaina más rara. El rally de Daimard me pasó exactamente lo mismo. A punto de salir. La vaina decidió que era buena idea. Uy, el Daimard Rally de este año. Están los vehículos... Están picantes los vehículos, ¿eh? Están picantes los vehículos, sí, lo están. Ya no es como antes. O sea, esto... Se está haciendo mucho más hardcore el juego, ¿eh? Mucho más tryhard en los vehículos. Mucho más. Y cuando metan el tema de la reparación y todo eso... ¡Buf! A ver, a ver si tenemos suerte y recuperas la señal aquí donde estamos. Dale, estoy... Dame un segundo que ya voy a entrar en unos minutitos. Unos segundos, mejor dicho. ¿Qué vaina más rara? Nah, es con la calma, tío. This is a star citizen. This is a star citizen. Claro, tío. Acá está la gente en el chat diciendo que es porque empecé a hablar de la 400. ¿Puedes creerlo? Yo estoy de acuerdo con la gente de tu chat. O sea... Seguramente... Hay mucha coincidencia, ¿eh? Ha sido... Claro. Ha sido justo. Ha sido justo. No, es más, yo estaba hablando ahora de las... De las Talon. No, 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 no. No, no, estaba hablando de la 400. No tratas de engañar a nadie. Sí, a mí las Talon me gustaron aún más después de escuchar las historias de las guerras Tevarín. Y de cómo atacaban las Talon, ¿no? Que hayan picado. Que hayan picado, sí. Por eso es que mato por imaginarme cómo se verían los escudos phalanx. No sé si ustedes pueden como explicarnos un poco más qué son los escudos phalanx. Cuando estés aquí. Tú ven, tú ven, tú ven. Cuando estés aquí. Dije, cuando dejes de trepar por las paredes. Sí, oye, sí. No tenemos prisa, Zenor. De verdad. No hay prisa. Tranquilo, yo mañana no trabajo. Claro, tío. Y si no, pues, si no te deja entrar. Te está en loading permanente, pues, Erovia. ¿Y qué? Le digo a Zenor, te está en loading permanente. No, no. Acabo de llegar al menú apenas estaba entrando porque me crachó completamente la PC. Ok, bueno, pues esperamos y ahora seguimos. No te preocupes, no hay prisa ninguna, tío. Hasta la gol. Hasta la gol. Claro, es que nosotros, Raquel y yo, cuántas ya llevamos ya. Hostia, ¿de la primera? ¿Cuándo fue la primera? ¿El 2018? La primera fue en Hearthstone, tío. ¿En Hearthstone? Que creo que fue eso en el 2018. En el 2018, que aquello era una idea rara, que estaba la Idris ahí abajo, ¿verdad? Sí, la Idris ahí. La peña estaba allí todo loca. La peña estaba allí todo loca. La gente se puso lo queísima. Como ha cambiado la cosa, madre mía. Ya ves, tío. Voy a bajar un poco de volumen al juego. Erovia, cuando se... Muchas gracias, Nojet, por la raíz. ¿Con la cámara web? ¿Hay alguna forma rápida de resetearlo o algo sin tener que...? Yo creo que es por el tema de la cámara. Porque la cámara la tienes como por software y tal. Ah, amigo. Entonces tienes que activar el software de la cámara y tal. Vale, pues... Voy a toquetear mientras viene ese, ¿no? Lo que puedes hacer también, Rey, es que te sonríes así y ya cuando te alcanza la sincronización, entonces ya dejas de sonreír. Bueno, estoy aquí como de cabeza. Estoy entrando, estoy entrando. Sí, sí. Estamos aquí. ¡Ué! ¡Olé! Vale, vale. Ya estamos, ya estamos. Ahí está la tecnología de recuperación funcionando perfectamente bien. Bien. La Speria Talon y la Talon Strike. ¿Estás, Ray? Sí. Y no tarda nada. Ve diciendo, ve diciendo que esto lo resete enseguida. Vale. Bueno, pues tenemos la Talon y la Talon Strike. Dos cazas ligeros. Actualmente la verdad que funcionan bastante bien en el verso. La Strike, sin ninguna duda, es una de las naves toca pelotas por excelencia del verso. Tiene 24 misiles de tamaño 3, que hasta ahora en el verso estaba un poco jodida. En parte porque no podía cambiar los misiles. Parece que ya se pueden cambiar otra vez nuevamente los misiles. El tipo de misiles, por lo tanto, se le pueden meter maravillosos Viper o maravillosos Thunderbolt. Y la verdad que es un terror para naves grandes porque enseguida agarra posición, recupera una posición más distante para poder ocultarse debido a la baja señal que tiene. Y puede ser una auténtica toca pelotas. Luego tiene un par de armas de tamaño 2 que le dan sus capacidades ofensivas para rematar a esos pájaros heridos. Que abata con los misiles que vaya debilitando. Luego tenemos aquí a la hermana, que sería con dos armas de tamaño 4. Y luego pues le podemos meter también misiles de tamaño 2. Cuatro misiles de tamaño 2. La verdad que a la hora de pelar en ella, me habéis visto pelar en ella con ella en el Viter Flight. Y la verdad que es una nave que ahora mismo está muy dura de chapa. Las dos naves están muy duras de chapa. Sí que es cierto que se puede protestar un poquito por el hecho de que a la hora de disparar en juntas, a la hora de perder un ala, pues la maniobra la va a perder relativamente fácil. Una de las cosas más importantes, sin ninguna duda, que tienen que aportar tanto la Talon como la Talon Shrike. Aparte de ser excelentes naves de combate, es que se pueden llamar en los packs de vehículos. Y eso cambia mucho la película. Ese momento en el que estamos ahí puteados porque viene un imbécil que puede ser una excelentísima persona en la vida real. Pero para nosotros en ese momento es un imbécil porque nos viene a tocar los huevos. Sí, evidentemente. Todo es el punto de vista, ¿no? Entonces ahí pues agarrar una de estas naves nos puede ser una oportunidad para poder defendernos de esa agresión o incluso cambiar las tornas. Eso principalmente para nosotros lo que miramos con rock como para una venganza rápida, ¿no? Claro, claro, ahí está, ahí está. Tú ves que no te dejan salir y dices, ahí sí, pues espérate, ya salgo. Yo te iba a preguntar eso mismo, Herbie, ¿cómo tú habías sentido la experiencia del Firefly de Atmo con esta? Porque creo que antes, en la competencia que fue anterior, tú estuviste más metido con la... ¿Por después? No, en la competencia anterior también yo llevaba Talon y Badanol llevaba... Ah, Talon también. Sí, llevaba Talon en ambas y yo con la Talon estoy muy contento y además creo que en el Firefly, evidentemente estábamos por el show sobre todo y yo me lo pasé de puta madre. Ahora creo que hay que tener en cuenta también que es así, o sea, yo estaba jugando con doble joy, o sea... Sí, 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 sí. No hay más comentarios, señoría. Suficiente. Claro, tío, o sea, es una nave que conste que ahí fue cuando dije ya que el VKBW y tal me gustó bastante, pero bueno, evidentemente pues yo donde voy a desarrollar mis capacidades es con lo que tengo en casa, ¿no? Claro, claro, claro. Pero es una nave que la veo muy, 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 muy balanceada, muy bien balanceada, ¿no? Es una nave que te da la hijoputez de ser un cazaligero para buscar cola y te da a sí mismo también ese aguante que tiene un cazamedio, sacrificando un poco de daño. Pero claro, si tú eres constante y eres pues un verdadero puerco, llegarás lejos con esta nave. Básicamente. Mi madre me decía, sé buena persona y llegarás lejos. No, sé un puerco y llegarás lejos en la vida. ¡Madre mía! Puedes ser buena persona y al mismo tiempo un puerco. O sea, hay que buscar el equilibrio. Claro, tío. El punto medio es el punto dulce, sí. Claro, es decir, si... Bueno, en fin. Estas naves, recomendarlas como nave única. Yo creo que no. ¿Vale? Porque por el precio que tienen, estás hablando que son 115. Yo creo que como nave única, pues una Cadlass. Algo que te dé un poquito más de soltura. Esto se puede conseguir in-game. Ahora, recomendar su compra para gente que se quiera dedicar al combate. Uf, 200%. Y sobre todo para aquellas personas que no sean tan diestras a la hora de combatir, pero que quieran aportar a la hora de participar en un combate, la Shrike puede tener unas mecánicas de entrada más sencillas de aprender, aunque tiene su chicha. Y dar mucho por saco, ¿no? Dar mucho por saco en ese sentido. Sí. Incluso la cantidad de misiles es una buena nave como de soporte en combate, ¿no? Es maravillosa. Cuando uno va... Sí, claro que sí, porque los misiles mantienen ocupado a la nave contraria y uno puede como ir apoyando a quien va llevando el ritmo del combate de lado uno, ¿no? A mí me parece que eso está en algunas naves que tienen esa capacidad de poder desplegar misiles y está con los que tiene, pues... Ya tengo que es una nave que yo... que fue posiblemente una de las primeras naves que me gustó del juego porque yo empecé a jugar muy cercano a la Alien Week del año pasado y, pues, es una nave que llama la atención, que es muy bonita, tiene un diseño muy bonito, que encima tiene una historia en el lore muy interesante y que, además de eso, tiene muy buenas capacidades para combatir. Yo recuerdo que cuando estaba practicando para volar y eso, Herbie siempre me decía que hay que aprovechar la velocidad que tiene la nave para tomar cola y la maniobrariedad que tiene, que es muy importante. Tiene sus puntos débiles, definitivamente, como todas las naves que son las que creen... es el punto que crea el balance, pero yo creo que es una nave muy interesante para tener... Y lo bueno que incluso su precio en la tienda para que quiera invertir, que nosotros siempre recomendamos, que uno puede farmear todas las naves y esta nave es una nave muy fácil de farmear, está bastante bien para un caza que tiene las capacidades que tiene ambos modelos merferos. Sí, sobre todo, o sea, yo le digo, la ventaja de destacar eso, que las puedes llamar en un par de vehículos, eso vale mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale mucho. A mí la verdad que personalmente el tema de las RAIC me gusta mucho por lo que tú decías, Herbie, yo no soy una persona de dogfight ni nada, ya me conocéis, pero las RAIC sí que me llama la atención por eso, estás ahí con los misiles y puedes dar como un soporte, ¿no?, a los demás del combate, y eso está muy bien. Sí, luego el tema de lo que hablábamos antes, ¿no?, de la capacidad que estas naves se juntarán en un futuro para poder montar un muro. Y que, desde luego, estas naves, pues, sobre todo las RAIC, yo creo que las RAIC, que cuando entre en vigor el tema de que se puede hacer rearme de flota, en serio, o sea, rearme de verdad, no llevar ahí, ¿me entendéis?, llevar un puñado de misiles en una calda, es que no se sabe si van a caer por la bordo o no. Da miedo, ¿no?, de mucha seguridad. Claro, o sea, llevar realmente, pues, eso, llevar algún rack, te crear algún sistema de rearme y tal, nada, es como las RAIC, yo creo que van a ganar mucha presencia, porque realmente, pues, el tener varias oleadas, imagínate, de tener, pues, cuatro RAICs y que vayan por parejas, bombardeando, 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 puede llegar a ser una buena táctica, ¿eh?, una buena técnica para poder tanto defender un puesto como una zona, ¿no?, como atacarla, ¿no? Jervil, sácame una duda, el, el, a mí me encanta la cabina de esta nave y cómo, cómo se despliega y se recoge el, ¿eso no está funcionando o es que yo debo apretar algo que...? Eh, tienes, dale a la, dale a la U, a ver. Sí, no, la apago y, es que recuerdo que... Dale otra vez a la U, por si acaso. Sí, sí, apaga por completo ahora mismo. Eh, mira, tienes, si no está funcionando la pantalla, debería tener un, un tema de deploy, de que se abra lo que es el... Ah, claro, puede ser lo de la construcción. Si no, de todas maneras, tienes el mismo tipo de panel, lo tienes en la Prowler, puedes probar, quizás aquí esté bugeada, o sea... Sí, no es importante en este momento, pero... Ah, importante esta nave, a la hora de eyectarse, no se eyecta el asiento, se eyecta la sección de cabina entera. Sí, exacto, es verdad. Y tienes aquí, y se eyecta con esto, se eyecta con lo que tenemos aquí de lado, ¿no? Con las armas, que esto es importante decirlo. O sea, que es casi una cápsula de escape, ¿no? Claro, claro, o sea, esto que tenemos aquí, también, o sea, no es una cápsula de escape cerrada, porque es como... Es como si fueras en una moto de agua, vamos a decirlo, ¿vale? Porque tú te puedes salir y tal, estás sin atmósfera ya que te proteja, pero te lanza para adelante y te eyectas con esto, ¿no? En teoría, con lo que es las armas o el inventario personal que tenga en el futuro, ¿no? Ok. Que es algo a tener en cuenta, estas naves, claro. Esta nave está brutalísima. Yo por comentar un poquito del lore, de la nave, la Hesperia, tanto la Talon como la Prowler, las consiguieron porque creo que era el sistema Kaval en el 2940 y no sé cuánto, estoy hablando de memoria y no lo sé. Porque se encontraron una... en el tercer planeta del sistema Kaval creo que era, se encontraron una ciudad Tevarín casi medio intacta, como si estuviera abandonada, una cosa muy rara, y había un montón de naves Tevarín allí, y dos de ellas eran la Talon y la Prowler. Y dejaban la puerta abierta de que hay más, o sea, que en algún momento seguro que... Claro, y añadir a eso que efectivamente las naves que tenemos aquí hoy en día, tanto la Prowler como la... 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 la Talon, como la que tenemos al fondo, la Glade, son réplicas. Exacto. O sea, son... Hesperia es una... es una industria, o sea, es una fábrica humana, un fabricante humano que hace réplicas. O sea, esto es importante, ¿no? Porque sí que hay una nave Bandul, que es la Scythe, pero esa no está a la venta, ¿no? Actualmente. Vamos con el siguiente asuntario, ¿no? El Grillo. El Grillo. Esta es una nave que... ojalá, ya le regalo lo del tren de aterrizaje, porque yo no la he probado, y es una nave que a mí siempre me ha gustado ver. Las naves, pues a mí me gusta mucho el diseño que utilizan, y hoy me encantó una pregunta que le hacían a Yogi, con respecto a cómo iba a ser con estas naves en particular, como la Cartual, como la Santuokai, que son naves que no tienen como un motor principal, sino que vuelan a través de sus thrusters, que cómo iba a ser con el modelo de vuelo cuando ya se cambia en la atmósfera, ¿no? Y él decía, pues, que básicamente era cosa que ellos estaban mirando, y como que, bueno, que los thrusters estos eran los que las sostenían, realmente. Y la velocidad de estas naves, la capacidad que tiene de maniobra es impresionante. Una Cartual, yo creo que siempre es una nave como a temer, si está en manos de un buen piloto. Incluso en Jump Town es una nave que cuando uno se la ha topado con pilotos realmente buenos, pues es una nave que causa estragos, ¿no? A mí, a mí Ralker, a poder ser... ¡Me gustaría tenerla! Ervi, no llego aquí, ¿me ahopas, por favor? ¡Oh! ¡Te ahopo! ¡Te ahopo para arriba! A ver, lo que está claro es que sí, esos... Es como tú dices, esa maniobra, esos thrusters que tiene, la verdad que es... Esta nave es un poco prototipo, ¿sabías de verdad que esta nave, que Ralker seguro que lo conoce, no? Esta nave, al principio iba a ser una nave dual, iba a tener dos asientos, no iba a tener nada. Iba a ser una nave de exploración y acabó siendo una nave de exploración de vehículo ajeno. Sí, pero... Iba a ser una nave de exploración. Sí. Sí, sí. Me imagino esta nave como una nave por eso. Claro, ellos tampoco al final, pero... Claro, de hecho es que según el lore, las primeras naves que vieron los humanos fueron estas. Cuando, con aquello de lo de la terraformación que hicieron por error en un planeta Xi'an, se les plantaron encima unas cuantas de estas. El nombre de concepto de esta nave no es Cartual, es Xi'an Scout. Exacto, sí. Efectivamente. Entonces, a ver, realmente aquí tenemos esto. Tenemos la nave que tiene cuatro motores principales. Para escribirlo un poco a la hora de volar, yo siempre lo trato de escribir con que en realidad, si tenemos a las naves que giran como si fuera un vehículo, ¿no? Con la rueda de adelante, esta nave parece que gira con la rueda de atrás, porque culea un poquito a la hora de gilar y a la hora de entender el giro. Hay que tener eso en cuenta. Viene con hasta dos armas de tamaño 4 que se le pueden poner. No tiene ningún tipo de misil, tiene sus contramedias, tiene sus escudos de tamaño 2. Tiene una superficie bastante grande, pero lo compensaba. Hay que probarla un poquito en este parche, a ver cómo está. Lo compensaba con esa velocidad y esa maniobra. La verdad que es una nave que es ideal para perseguir animales heridos en combate, porque directamente no se van por las velocidades que tiene. Para perseguir animales heridos. Tal cual, es su función principal. Es una carnicera. Esta nave es una carnicera, tío. Perdón, una pregunta muy rápida. Ahora que has dicho que tienen las armas de tamaño 4, antes que eran de tamaño 3 o 2, que no me acuerdo. No, lo que pasa es que te viene con defecto con dos gimbals de tamaño 3. Pero siempre han sido de tamaño 4 en esta nave. Ah, vale, ok, ok, ok. Pensé que esas las basceras subieron en algún momento. Vale, vale, nada. Sí, eso es. ¿Y tú qué recomiendas entonces, Herbie? ¿Mantenerla con los gimbals para los que tenemos mala puntería? ¿O pasarla directamente a los 4? A ver, yo creo que el gimbal en general puede ser una muy buena opción. Porque ahora mismo, mucha de la acción que se está desarrollando es en atmósfera. Y muchos de los objetivos que hay en atmósfera. Y la verdad, cuando tienes un... El típico tío que está con el arro ahí a romper el juego y tal. Si lo bajas bien a atmósfera y le metes con gimbal, le vas a acertar, ¿no? Entonces siempre puede ser una buena opción el jugar con eso. Obviamente, pues con las armas de tamaño 4 vas a tener más potencia. Pero si no vas a acertar ningún tiro, pues sí, definitivamente apostar por el gimbal, ¿no? Al final. También tienes más munición, etcétera. O sea, no es mala. No es mala, senor. Comentar que esta nave no tiene capacidad de eyección. O sea, te subiste, la cagaste. Y decir que también a la hora de utilizarla hay que tener en cuenta de que para volar, pues, por zonas rasantes o por sitios pequeños. Que realmente, pues, cuando se extiende es muy vertical y muy larga. Y es más... Ocupa más espacio de lo que parece. Y también a la hora de perder una parte. Si bien es cierto que se penaliza mucho menos que antes, ahora mismo, pues, si pierdes un motor vas a tener dificultades de maniobra, ¿no? O sea, es una nave súper recomendada para la gente que le guste el combate. Quizás uno de los problemas mayores que esta nave tiene es que es demasiado frenética. Demasiado frenética hasta puntos en los que realmente puede dar incomodidad visual. ¿De acuerdo? Pero es demasiado... O sea, está demasiado rota en ese sentido. Lo que te refieres a frenética es la capacidad de velocidad que tiene, ¿no? Sí. Y de maniobra. La capacidad de velocidad... Para que te hagas una idea, si tú tienes el joystick, ¿vale? Y el joystick va de la posición cero, que sería el medio, ¿vale? A la posición cien, que sería el máximo del eje, que lo empujas del todo, ¿vale? Tú en la mayoría de naves, para apuntar, te mantienes entre el 10 y el 5, ¿vale? El 10 y el 5% del joystick. Para apuntar, hacer correcciones de apuntado, ¿vale? Andar bailando ahí alrededor, ¿vale? Con esta te mantienes en el 1. Mierda, ok. ¿Vale? Porque como te vayas al 5, tráete el cubo. ¿Sabes? Sí. Sí, sí. O sea... Es así, ¿no? Tienes que andar... Sí, es que yo la he visto volar y lamentablemente me la he enfrentado en combate. Y es una cosa impresionante, la verdad. Sí, la verdad que... Pero es eso. Para animales heridos es la reina. Gracias por lo que me toca de animal herido, Javier. No, no. No te de por aludido. Obviamente... Lo he sido un par de veces, no creo. En combate, pues... Para cosas de torrena fanática, esta nave pega con ganas. Aquí tenemos un tema, ¿no? Porque aquí tenemos una nave que vale 170. Y realmente... Es decir, la nave está muy bien y tal. Pero es que... Tenemos esta que vale 170 y una Talon que vale 115. O sea... Sí, sí, sí. Es como... Creo que sube 5 dólares más una... No, cuesta lo mismo. Cuesta lo mismo. Son 115 las dos. Sí, sí, pero... Puede ser. Sí, ahora no me acuerdo, la verdad. Pero creo que sí que cuesta lo mismo. Sí, sí, cuesta lo mismo. Pero es que esta... Es como... O sea, por 150 tienes una Constellation Tauros. Por eso no se puede recomendar como nave única. Es muy difícil recomendar estas naves como nave única. O sea, es que no tiene sentido. O sea... Evidentemente, no vamos a discutir si vale o no vale el precio. Porque realmente la nave es una nave muy competente. ¿Vale? Pero... Como nave única. Y al final, como tú mencionas, a veces también depende mucho de si yo quiero realmente tenerla. Pues... Tú sabes, es una decisión que es de cada uno. Es una nave que en el juego yo creo que se puede conseguir también. Como el resto de las naves, siempre uno puede farmearlas. Así que a mí me parece que, pues, siendo... No estando tan mal... El precio en el juego es como de 2 millones. Así que es farmeable para el que le gusta y el que la tiene como un ad objetivo dentro del juego. Principalmente para la gente que le gusta PvP o PvE contra Bounties y eso. Es una nave que realmente es bonito tenerla y usarla, ¿no? Yo... Tuve un poco... Me dio un poquito de frustración cuando estaba molestando lo del... Lo del tren de aterrizaje. Que nacía de lado, ¿no? Me dio extra... Nacía como de lado... Un segundo, ya regreso, chicos. Un segundo. Dale, dale, dale. ¿Qué era lo que le pasaba al tren? Cuando tú aterrizabas con la nave, cuando la nave aterrizaba por la... Porque es mi miedo con la Santuokai. Dame un segundo. Por las patitas que tiene, cuando tiene unos patines, te das cuenta, ¿no? Que tiene unas patitas como insectos. Sí. Salía como tumbada. Como cuando una moto se cae, ¿no? Que no la tiene el soporte de la moto y la moto se va. Pero, pues, no sé si eso lo habrán cambiado en algo. Aquí, porque está puesta aquí, pero... Y no sé si alguien la ha probado y si la ha probado, pues, si nos puede contar un poco... Si alguien que haya probado la Cartu, a ver si sigues con el problema. Ya ha cambiado, pero... Sí, sería bien saberlo. Que las naves alien te dan siempre esa sensación de... De que funcionan de otra forma, ¿no? De que son... De que sean algo especial, sí. Ah, recordar, evidentemente, que tanto la Cartual como la Stallone y como la Prowler tienen cambiado lo que es el viaje Quantum, ¿no? Que tiene un efecto ahí, rollo... Me he comido dos pirulas, pero que está muy bien, ¿no? ¿Así? Sí, sí. Sí, 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 sí. Oye, y encima, pues, acá alguien me comenta que yo estoy como a juego también con la Cartual, ¿no? Efectivamente. Es verdad. La Tula, Shian, esa que me regaló. Totalmente a juego. Sí, acá menciona Tito que efectivamente se sigue volcando un poquito todavía. Vale. Tú sabes que eso es uno de mis miedos que contaba yo, Gervi. Uno de mis miedos con la Santokai. Porque creo que comparten de alguna forma como el mismo tipo de tren de tren. ¿Es así de... como de patita? No, de hecho, fíjate, no es una de las cosas que han nombrado a la Santokai, que efectivamente las patas están mucho más separadas y que no tendrá ese problema. Está comentado de todo el desarrollo, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Qué bueno porque sí, eso hay que corregirlo de alguna forma y... Porque es una nave tan bonita de tener. Pero... Pero eso sigue siendo como... A ver, es una nave... Es una nave que se puede calificar de nave capricho, ¿no? Tenemos naves que son en plan de esto sí va para lo que es desarrollarte como jugador. Y luego tenemos esto otro que es como... Es decir, es lo mismo que tener... De alguna manera, es lo mismo que como si tuviéramos una Prospector de nave única. ¿Vale? O sea, evidentemente te puedes tener una Prospector como nave única, pero vas a ir a minar. O sea, no vas a ir a... Tú con una Caldas puedes hacer más cosas. Sí. ¿No? Entonces... O sea, la puedes tener como nave única. Sí, claro, pero... La Prospector más todavía porque tiene cama, tiene una Prospector... Es otro rollo, ¿no? Pero ya te estás encaminando realmente en un camino, ¿no? En este caso, la Cartual, pues... Te estás encaminando en el camino de florista, ¿no? De tener una tienda de flores. Y decir, mira, esta para ti, esta para el otro, ¿sabes? La rosa para ti. El tulipán para ti. Está claro, ¿no? La partida más, sí señor. Tenemos aquí la Blaze, ¿no? Esta nave me recuerda la serie original de Galáctica... Exacto. De verdad. Para los que tenemos un poco más de edad. Yo creo que la nave es Alien Caza, yo creo que es la que más me gusta de todas. Esto. Estoy enamorado de esta nave. Al respecto, por lo menos. Luego no sé cómo... A ver, el tema de esta nave, pues la verdad que el problema que tiene, yo creo... El mayor problema que tiene es el HUD. O sea, el HUD se ve súper rojo, molesta a mogollón, confunde mucho, porque claro, a la hora de ver tú detectar los daños y tal, creo que lo han corregido un poco, que sea un poco amarillo y tal, pero sigue siendo un poco complicado el tratar de entender qué es lo que está pasando con la nave en el self-status. Y eso cuarta un poco, ¿no? Estamos ante una nave que tiene ahora mismo, pues... Las armas que vienen son de serie, ¿vale? Vienen dos armas de tamaño 3 y dos armas de tamaño 2, si no recuerdo mal. La verdad que las han modificado para tratar de detrás de la escena de combate, se pasaron un huevo, tuvo un momento en que esta nave empezó a dar un porculo tremendo porque tenía unos Gs. O sea, aceleraba muy fuerte, pegaba muy fuerte y tuvo un momento de supremacía. Ahora mismo están bastante rebajadas estas naves. Por 275, vamos, que vales muchísimo dinero ahora mismo, la verdad. Estás pagando la exclusión, estás pagándolo a alguien, ¿no? Que decías tú antes, estás pagando eso, pero por mucho. Sí, 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 yo creo que el punto siempre con las naves alien que tienen como ese puntito de precio, casualmente me estaba fijando por aquí cuánto cuesta in-game esta nave. Porque es una pregunta que siempre, es una información que uno siempre debe tener a mano, porque al final de cuentas las naves son siempre farmeables. Toda nave que es volable y la mayoría de las naves que vamos a encontrar aquí son naves que uno puede farmearse y al juego hay que darle lo que uno puede dar. Incluso en el juego es una nave cara, Jervi, cuesta 3 millones 370 mil. Y están preguntando por acá, uno lo puede comparar en Área 18, donde está Astro Armada. Perdón, perdón, Astro Mamada. Astro Mamada. Pero tiene su costo, pero es una nave muy buena. Y sí, contabas tú que le han bajado un poco, porque es una nave que la gente utiliza muchísimo. Sí, al final es como un Gladius pasado de vueltas, tiene los escudos, pero tiene 4 armas en vez de 3. Entonces es un Gladius pasado de vueltas, realmente. Claro, claro. O sea, un caza ligero que tiene la potencia de fuego de prácticamente un Saber es peligroso. O sea, no tiene sentido. Lo que sí que hay que destacar de esta nave es que vemos efectivamente lo que sería la Glaze que la hemos visto antes, que es un pedazo de trozo de metal sin sentido ahora mismo en el juego, que está como muy obsoleta. Las formas que tenemos aquí en esta nave ayudaron a definir el futuro de las formas Bandul en cuanto a naves. Y parece que todavía ha evolucionado más y ahora pues tenemos otro tipo de imágenes de este tipo de naves y que tienen un refinado mucho más superior. No sé si tengo por aquí para que podamos enseñar. Darme un segundo, porque la verdad que merece la pena yo creo enseñar esto. A ver... Ahí está. Mirad chicos, yo creo que merece la pena, os paso por aquí el enlace, por el Discord, ¿vale? Vale. Ahí tenéis. Yo creo que merece la pena, aunque sea, enseñar esa imagen a la gente, tío, porque es que eso es la Blaze, ¿no? Veis que tiene, efectivamente, tiene unas formas ahí que se ve como... O sea, la imagen que aparece ahí arriba a la derecha, ¿no? El enlace que os he pasado. Ahí se ve la forma de la Blaze actual, pero con unas modificaciones, ¿no? Claramente. O sea, se ve que hay un... Un beber de la estética que ha empezado esta Blaze, pero que es otra cosa muy diferente lo que vamos a tener, ¿no? O sea, que al final debería verse como se ve en esta imagen, Herbie, ¿no? Sí, no, esto ya es como se va a ver, ¿no? Tanto esta como... O sea, si avanzamos en las imágenes vemos como se va a ver y tanto esta como la Blaze, como la Scythe, como el Void, ¿no? En ese tráiler famoso de Escuadrón 42 que aparecen ahí, pues eso es como vamos a recibir las naves cuando salga el Escuadrón 42. O sea, cuando salga el Escuadrón 42 recibiremos la Idris K, la P y la M, estas naves y más adelante la Javelin, ¿no? O sea, que esto es importante. O sea, es que cambia mucho la nave. O sea, evidentemente cambia un mogollón. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Claro. Claro, cambia mogollón, ¿no? Obviamente, recomendar esta nave como compra única son 275 pavos. O sea, que la gente haga sus cuentas no tiene sentido ninguno. Sí, no, no, yo creo que como nave única no tiene mucha utilidad tampoco, ¿no? No. Es algo importante, ¿no? Porque al final sí que hay naves que realmente merecen mucho la pena, como la que tenemos en el medio, ¿verdad, chavales? Como la que tenemos así. La que tenemos en el medio. Yo voy para allá. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. Que tengo muchas ganas de verlo. ¿Qué vamos a hacer con CIG, chavales? Que nos sigue sacando estas cosas. Sí, sí. Ya basta, ¿no? Esta nave está tan brutal. Es una locura. Es una locura. Yo te voy a decir que esta es mi segunda IAE. El año pasado sacaron la cúter. Yo dije, coño, qué nave más impresionante. La cúter con todo su rostro de Drake. Es una nave que a mí me encanta usar. Y en el camino que yo me topé con la Alien Wicca aquella, que vi la Gatac, yo dije, coño, la Gatac es una nave que yo algún día quisiera tener. Cuando entendí más el juego y el rol que tiene la Gatac, que es una nave de carga, dije, coño, definitivamente es una nave como esta. Esta nave yo la quiero dentro de mi flota, dentro de mi hangar, porque es una nave que tiene todo este diseño y esta estética Alien. Y esta nave, si la rey le sale con este detalle, con esta construcción, con este cuidado a la hora de diseñarla, puta, la rey le va a ser una nave preciosa. Es impresionante, ¿eh? Es una nave preciosa. De un detalle enfermizo, o sea, es... A ver, lo primero que nos encontramos aquí con esta nave es una evolución claramente del diseño, ¿no? Y de lo que es el Star Engine. O sea, de lo que es capaz el Star Engine y de lo que va a ser capaz en el futuro. Esto está sin acabar, esta nave, ya os lo digo, ¿eh? Esta nave está sin acabar, esto tiene mucho más, yo creo. Yo creo que está sin acabar. ¿Sí? ¿Está sin acabar? ¿En qué sentido, Ervi? En el sentido de que tiene unos efectos brutales y tal. Pero en cuanto al tratamiento del daño, de las superficies, en cuanto a lo que es el tema de cómo son los efectos de los impulsores de maniobra, el juego al final va a evolucionar más y más y más, ¿entendéis? Entonces yo creo que todavía de eso queda. La fluidez, la suavidad de... Mira, entra dentro, Rey, que te he cerrado todo para que vayas entrando, tío, y vayas viendo por qué. Por cierto, la carga se supone que va a venir aquí, ¿no? Sí, sí, ahí van las cajas, ya la he cargado y van ahí tal cual, son cajas separadas. Ah, guay. Hostia, pues, yo lo que no puedo parar de evitar pensar es en la Raylan viendo esto. Claro, es normal. Claro, porque tú extrapolas inmediatamente el cuidado en el diseño con una nave que usa exactamente la misma tecnología y que además esto es solo una muestra de lo que puede ser, ¿no? Y la verdad que esta vaina es una belleza, el nivel de detalle es una belleza. Hagamos una prueba, tío. Súbete a ver si podemos subir el ascensor en trío. Hay que probar. Hay que tocarse. Miedo, miedo, miedo. ¿Tú crees que cabra más de una persona en el elevador? Yo me pego, venga ahí, todo lo que puedo. Yo me pego también. Ahí nos acurrucamos y cabemos. Y a la izquierda. Me pego de lado para no apuntar a nadie, no sé si me entendéis. Dale al medio, a la sección media. El medio, el botón del medio. Al medio, a ver si soy capaz. Lo doy yo. Ahí voy. Vale. Pues mira, sí. Ey, suben tres, perfecto. Vale, suben tres. Vale, vamos a intentar. Yo me voy a quedar aquí como... Aquí como quieto, ¿sabes? Vale. Pues lo que estabas diciendo los dos, ¿no? De que os va a recordar una nave de gata aquí y tal. Y que eso va a ser impresionante. La verdad que el acabado interior. Yo no sé a qué me recuerda. Pero me recuerda que el dinero no es ilimitado. Coño, es una nave muy bonita. Es una nave súper bonita. ¿Esto es el rascador? No, no, no. Eso es el baño. Ya, pero imagino que se rascarán en el baño los Sean, ¿no? A ver, ¿en dónde? Aquí hay como unas cositas en la pared. Que parece como cuando rayas un limón o queso. Creo que me ha crecido el juego, me parece. Oh, es que yo creo que es esto el rascador de espalda de los Sean, ¿no? Ah, no, no, está bien. A ver, pues no lo sé. Me salgo. A ver, pa' ver. No, no, no creo, no creo, no creo, Ray. No creo. No, el rascador es bastante más agresivo, me parece. Ah, vale. Ah, bueno. Bueno, ahora que lo comentas... Es que, ¿dónde va a estar? Es que eso tiene la misma forma del rayador de limones, ¿sabes? Es este de... Claro. Eso digo yo. No, y si te das cuenta tiene una textura ahí, ¿no? Sí, sí. Me siento un poco incómodo agachándome enfrente de ustedes en el baño, pero... No, no te preocupes, no te preocupes. Si tiene una textura ahí como... Me estás empujando. Aquí me empuja. No, yo estoy quieto. Me siento amenazado. Mira, ahora que estás ahí, Sean, en esa posición, quiero que aproveches para que te fijas en un detalle que no es fácil de apreciar. En el botón que tienes enfrente de la puerta, que está en el marco de la puerta a la izquierda, ese botón tiene botón en el medio y tres botones a los lados. En esos tres botones a los lados se ha descubierto que está en la iluminación. Es una locura. Es una locura esta vaina. Te has dado cuenta, ¿no? Es la F y tiene como tres puntas, ¿ves? Y cambia la iluminación de la sala. Ah, no quiero ver yo eso. No, tú no puedes. Castigado. Míralo, míralo. Las ilusiones de emergencia, ¿ves? ¿Has visto que tienes ahí como...? Ay, que creo que... Y luego, si te tumbas en la cama, si te tumbas en la cama ahí, a mano izquierda tienes... Me sigo siendo amenazado, pero allá voy. A mano izquierda te puedes encontrar con la misma situación, ¿no? Esos botones que tienes ahí para cambiar lo que es la luz. O sea, qué guapo, tío. ¿Lo ves? Lo sé, lo sé. Sé que soy guapo. Que bueno, tú no eres guapo. Tú eres bellísimo. O sea, una maravilla. Es precioso. Guapo se te queda, corto. Qué guapa está esta vaina. Sí, la verdad que sí. Yo cuando vi lo de las luces dije, ¿en serio? Y luego también, aquí en el pie de la cama, mira, Ray. Aquí en el pie de la cama, si le das F, tienes lo que sería el inventario, ¿no? Y además, eso se desconcha también. A ver si se puede... Ah, míralo. Sí. ¿Has visto, no? El inventario, sí. Por cierto, veo que solo se desconcha si lo hace el propio usuario, ¿no? Prueba a ver, Senora, a ver si a ti... Sí, solo se desconcha para el propio usuario que lo hace, ¿no? A mí sí me muestra el inventario externo, pero no... Claro, pero ves como hay una forma que se va deshaciendo en la cama. No, no, a mí no se me deshace. A ver, pues eso está mal. Sí, sí que se deshace. Mirad, fijaros en lo que es apuntar hacia el objetivo, ¿vale? Con el inventario tratar de apuntar... Mira, me voy a mover de aquí, espérate. Me voy a meter en el baño, ¿vale? Y tú, Senor, ponte en el elevador. Porque así le dejas siete Ray completo. Y ahora, prueba Ray y dale ahí, ¿sabes? Y verás... Y ponte de pie, no te pongas agachado. Ponte de pie. Vale, espera, creo que voy a... No sé si voy a crashear. No. Verás como hay una forma que se abre, ¿no? Fíjate bien, trata de fijarte en lo que es esa parte. Ah, sí, 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 sí. Eso es. Ahora, haz lo mismo. Cambia el lugar a Senor y que lo pruebe. Y así lo veis. Ahí va. ¿Ves, Senor? Yo me pongo en el ascensor. Lo que hay que hacer, ¿eh? Me cago en todo. Lo que hay que hacer... Oye, tiene botones esto aquí. Hay un botón aquí en el suelo delante del ascensor. Repítame el procedimiento, por favor. Dale a la... Ponte un poquito más hacia la izquierda, dale a la F. Y trata de mirar cuando puedas para lo que es el pie de la cama. Y verás como es algo que se abre también así como efecto Sian, ¿no? Digamos. Cuando le das a la F, el botón es el que hay en el pie de la cama, ¿no? Es el inventario. ¿Te voy a acercarme un poquito? Ah, sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Qué brutal, qué brutal. Efectivamente. Qué brutal. Vale. Vamos juntitos al elevador. Porque, por cierto, fijaros que tiene una ventana y luego abajo es cristal. O sea, esto es todo cristal, ¿vale? Y el baño es dual, ¿no? Es humano Sian. Sí. Yo creo que ese baño va a dar lugar a mucha cerdada. Tengo miedo, tengo miedo. Ya vamos ahí. ¡Huepa! Vale, ya puedes salir. Por aquí se pregunta si podremos meternos los tres en la cabina, ¿no? ¿Verdad? A ver, estamos en la cabina, ¿no? Pero el asiento es lo que hay. Mira, en esta zona de aquí vemos que tenemos también botones. Si tú se nos pulsas el botón que tienes ahí más cerca tuya, que está en la pared, ves que en realidad esto es la zona de sensores, radares y tal. ¿Vale? Que estaba como abierto. Y aquí hay otro, mira. Aquí hay otro. ¿Ves? Que esto también debe ser para baterías, historias y demás. Es brutal, esta está bien, ¿no? Vale. Ahora que tenemos así esto, yo diría... Tú sabes lo que estás ahí, súbete. Súbete y lo vemos desde aquí. Vamos a flipar, Ray. Literal. A ver, a ver. Sí, sí. Mira para arriba. Agáchate y mira para arriba. Qué locura es esa, tío. ¡Y yo! ¡Qué chulo! ¡Míralo! ¡Sendor, ¿dónde vas? Sí, tío. Qué vaina más bruta. Viste que se mueven piezas arriba, ¿no? Vale, no te bajes que tengo miedo. Vale. Hostia. Qué vaina más bruta. Perdona que diga esto, eso tú no lo vas a ver, pero... ¿Te acuerdas, Rayker? ¿Tú te acuerdas de esos baños antiguos que había que eran solo de poner los pies sin un agujero en el medio? ¿Estás mirando para el suelo, tío? ¿Sabes cuáles te digo? Los que eran baterduchas. Te quedaron en un hoyo y tal. Sí, 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 sí. Echabas ahí el chorrico. Echabas el chorrico ahí y se iba. Qué vaina más brutal. Y no acababas pisándolo, claro. Es verdad, tío. El cargadero turco, efectivamente. Cargadero turco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ay, no, es brutal de navego. Voy para afuera, espérate. Todo el mundo quítese que voy a ir de bajada. Dale, dale, dale. Qué guapada, tío. Qué guapo. Adelante. Y si es patarrao y todo. Adelante, gachete, Rayker. Vamos para allá. A ver. Mira, a ver. No sé si se nos está viéndote ahora. Porque lo veo disfrutando. Sí lo estoy mirando, sí lo estoy mirando. Vale. Es una pasada. Mira, es como unas papitas, pero no son infinitas como la de Ray. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo, mola. Sí, mola, sí, mola. Cómo mola. Coño, esta nave está muy bonita, Herbie. Y yo te voy a decir una cosa. Nosotros estuvimos tirando números para sacarle un precio. Y a mí me sorprendió muchísimo el precio con el que sacaron la nave. Tengo el 75 con paquete de juegos y nos quedó ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, esta nave... Con paquete de juegos sí se nos quedó. Pero a ver, es una pasada. O sea, son seis de carga. Tiene tres armas de tamaño 3. Tiene la misma munición que una Gladius. Se mueve, que mete miedo. Puedo abajo, cuidado. 1200 metros por segundo. La recomiendo sí, sí o sí, como compra de nave única. O sea, es la polla. Y obviamente sí la recomiendo con el paquete de juego Letei. Sí, la recomiendo. O sea, para que no tenga paquete de juego Letei, es pa' meterle, es pa' meterle, es pa' meterle. ¿Cuánto cuesta? 72 con algo ahora mismo. Hostia, pues está muy bien. Con paquete de juego, mil créditos. Y... Y es que es una nave que es una animalada lo que tiene adentro, tío. Está muy bien. Son 65 warbonds y... Y... 65 warbonds y quedan 70, ¿no? Sin... En plan... Están... Y te la están vendiendo por 72 con algo, con el paquete de juego. O sea... Es que no está muy bien. ¿Y no tiene ni un solo componente por fuera? No, todo dentro. Todo dentro viene además con un cooler, una planta de potencia y dos escudos. Y luego la autonomía de salto es como un poquito más de combustible que el habano defender tiene. Se le puede meter un VK-00 y va como un tiro. Es una pasada. Es una auténtica locura esta nave. Luego tiene 12 misiles de tamaño 2 también. Oíste, Herbie. Que lleva armas de tamaño 3. Viene con... Con CF, ¿no? Sí, viene con CF-337. Seguido, cuando acabemos esto te echo un cable, ¿vale? Dynamic de Lordeel. También puede poner el Attrition tamaño 3. Que le cambiaron el nombre. ¿Te diste cuenta, no? Se dieron cuenta que a los Attrition le cambiaron el nombre. A los del tamaño 3 nada más. Le pusieron como Ringer o algo así. Ah, curioso. Sí, no sé por qué. Aquí tiene lo del combustible. Tiene aquí para meterle combustible. Como una trompita que le sale eso. Sí. Ahí está el pito rico. Bueno. No podía ser tan agraciada en todo lo que tenía, ¿no? No, está muy bien. Mira cómo se oculta. Casi parece que se mete dentro, ¿no? No sé si se podrá ver en plan... Está complicado, ¿no? Pero... Ahí. Yo he intentado cerrarlo. Ahí va. Ahí no ha ido. Vale, guay. Qué guay. Qué guay. Eh... Nos vamos a... Nos vamos a los dioramas. Vamos a ver los dioramas, ¿no? Primera. O sea, y luego vamos abajo, ¿no? Porque yo la verdad que lo que han hecho aquí es una pasada, ¿no? O sea, esto merece la pena verlo, chicos. Sí, sí, sí. O sea, la única nave realmente que yo recomiendo en relación calidad-precio, de las que hay aquí, sin duda la Shulen, ¿eh? Se la han sacado. O sea... Es una pasada. Yo me la imaginaba más pequeña, y la verdad que la nave tiene un buen tamaño, está súper bien distribuida, para los tres niveles que tiene. La nave está... Es una belleza, ¿no? Uy, ¿y esto? Los rayos tractores... Para que nos imaginemos cómo son las bodegas. Bueno, esto es un poco lo que se va a poder hacer con la carga, ¿no? De los rayos tractores, el rayo tractor de tamaño 2... Esta sección de aquí que se ve a la gente utilizando ya los toros mecánicos... Y los carritos. Esto es lo que vamos a poder esperarse, ¿no? Lo que va a poder esperarse una persona en el futuro del Star Citizen. La verdad que tiene una pinta brutal. Y... Oh, qué guapo. Y yo quiero esto en mi hangar. O sea... Me da igual. Yo quiero esto en mi hangar, tío. Pero así, ¿sabes? Lo quiero así, tío. El que es, tío. Es ordenadito y todo. No, no. Esto, esto, esto. Esto quiero que se pongan. Esto... Lo quiero virtual en mi hangar, tío. Madre santa, miren esta vaina. Qué guapo. Yo quiero esto, tío. Es una locura, ¿eh? Un torillo LTI también estaría bien, sí. Lo que pasa es que viendo... Tenemos aquí los radiostractores y tal. Viendo aquí los carritos y tal que están mostrando aquí. ¿No veis un poco la mule como que está peligrando en utilidad? O sea... Yo a lo mejor con el tema de las raids, eso que estuvieron enseñando, a lo mejor que te puedes meter en un vehículo por ahí y cargar... Pero bueno, como luego había también como plataformas de carga o algo así, tampoco sabes... Claro, es que al final... No sé. Ahí a lo mejor... O sea, vamos a estar claros. En un Ursa puedes llevar dos cajas. ¿Vale? Dos SCUs. Aquí puedes llevar dos SCUs y tal. Vale, puedes llevar uno delante y otro detrás. Y luego puedes llevar las cajas arriba. Así que es cierto que cuando salga el tema de que se pueda meter equipo y haya que meter equipo en las cajas, que puede tener su utilidad. Pero es como que no... O sea, tienen que hacer algo. O sea, como que puedas colocar las cajas de alguna manera, que puedas elevar las cajas quizás. ¿Sabéis lo que digo? Hacerlo más toro mecánico. Sí. Desde luego el propósito de un vehículo que carga otras naves, yo no lo veo. Yo no. Es como muy inconveniente, ¿no? De estar en los rayos tractores y todo esto. Es como... Y en el momento que te pongan la plataforma esta para meter aquí, o otra más grande, o lo que sea, para moverla y plantarte allí con las cajas y sacarlas con el rayo tractor, es que ya la mule tiene poco... Claro, es que en un hangar, por ejemplo, que tú es en el que vas a hacer minería bastante y tal, te van a meter el montacargas. Vas a tener que pasar las cajas del montacargas a la nave, pero no vas a utilizar la mule para hacer eso. O sea... No, yo creo que el enfoque de la mule está en otro lado. Yo creo que la mule es una nave que va a permitir... Y por eso tal vez era un buen vehículo, era un vehículo que se veía muy bien en los asentamientos de Pairo, porque posiblemente va a ser el vehículo que vamos a utilizar en los centros de distribución, en los asentamientos que sean medianos o grandes, para mover carga de un punto a otro dentro del propio asentamiento. Posiblemente puede servir para eso, pero yo creo que tendrá su utilidad, definitivamente que está en peligro, como tú decías, principalmente, casualmente, Mookie, me pasaba por acá el sneak peek que llegó, porque nos muestran esa plataforma de cargas que nos mostraron, que es plana, que nos mostraron en la City Sencon, cuando nos mostraron los centros de distribuciones y todo lo demás. Me parece que eso, para lo que tú estás mencionando, yo le daría más utilidad, de mover de una nave a la otra, o mover la carga hacia la nave, porque, primero, permiten más carga, segundo, siento que son como más útiles, sí creo que la Mule... Ostras, que estoy viendo el sneak peek, te lo paso por aquí, Raika, también, para que lo tengas. La verdad que estoy flipando con el tema de que esto sí tiene más sentido, ¿no?, lo almacenas en la carga, en un centro de carga, no como está ahora. Sí, 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 sí. Y este vehículo, esa plataforma, en cuanto la tengamos, que me imagino que nos van a dar, en algún momento va a salir, yo le veo muchísima más utilidad, porque incluso puedes llevar contenedores más grandes, uno encima de otro, hay que ver cuál es el límite vertical de eso, pero ya nada más con el horizontal, ya se ganó la Mule, pero por todos lados, ¿no? ¿Por qué lleva contrabando en la plataforma? O sea, me refiero... Eh, no sé. Pero esas cajas son de Weebly Lex o de... o de Pieler de Osano, me refiero. ¡Oh, no, no! De pronto... de pronto no es contrabando. Verdura, verdura, verdura. Verduras, claro que sí. Verduras, sí. Puede ser verduras, Herbie, porque tienes que pensar inmediatamente que es contrabando. Verduras fumables, sí. Eh, vamos a... Vamos a... Está guapa, está guapa, la verdad que es la nave. Vamos... Me regreso un momentito nada más y déjenme mirar de nuevo la Hulsé, que es una nave que me encanta. No, no puedes, no puedes, no, no... Ya pues, mujer, no. La verdad es que esa maquetita es una locura. Ah, es verdad, mirad, esta parte de aquí, que se me olvidó comentaros, que aquí vemos lo que sería el futuro, el concepto futuro de tener un container con más cajas dentro, ¿no? Mirad aquí que se aparece, ¿no? Ah, míralo, sí, qué chulo. Claro, claro. Es lo que nos estaban comentando, ¿no? De que querían hacer esto en el futuro y tal. Sí, 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 yo entiendo que estos aparecen... No están como tentativos en la 322. Exacto, eso es lo que quería preguntar. ¿Esto es lo que dicen que en teoría va a salir en la 322? A ver, yo espero que en la 322 por lo menos salga el tema de que se quite el inventario de las naves y ya están a la venta los containers para llevar el inventario, ¿no? Según ese se use, o sea. Porque esto está brutal, porque esto aquí puedes meter carga, puedes meter armas, puedes meter armadura, vas acomodando todo esto y te da la oportunidad, por ejemplo, a la gente que hace bunkers y todos los demás, de que te llevas una nave, que tenga capacidad de mover una de un tamaño decente y la puedes llenar de lo que estás looteando para poder vender, ¿no? También esto, no sé si lo miraron, esto que ven aquí es lo del gremio de carga que va a venir en algún momento. Ah, el Interestral Transport Guild, sí. Sí, sí, esto va a ser... Esto a mí me tiene muy entusiasmado porque, me imagino que lo están empezando con la carga porque es posiblemente la profesión industrial, digámosle así, que toca como a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo tiene que hacer algo de carga. Pero esto yo espero que suceda ya más adelante con la minería, más adelante con la chatarrería. Sí, bueno, la minería tenemos allí, la org de minería, que ahora la verás también, ¿eh? O sea, está en el otro lado. Ah, sí, vamos, pues ya. Vamos para allá. Mira, si nos quedamos aquí muy, muy detenidamente mirando para el piso, en el futuro nos veremos reflejados con un Taka Taka en la gol, ¿sabes? Vámonos, huyamos. Sobre todo con un Taka Taka, ese detalle es importante. Nos podemos ver reflejados, pero sobre todo que sea con un Taka. Bueno, tú y yo sí, Riker. Xenon no que es un animal, que va a hacer triatlón y movidas, tío. Xenon es un tío deportista. Está otro nivel, tío. Yo les he dicho a ustedes que tienen que traducirme porque yo no sé qué es un Taka Taka. El Taka Taka es el... ¿Sabes lo que utilizan los señores mayores? Esto que es como una especie de carrito que se va empujando, que no tiene ruedas para poder caminar. Ah, claro, claro, claro. Claro, nosotros siempre lo vemos con que la Gol, en vez de Joystick, tendríamos que comprar Taka Taka de Virpil, ¿sabes? Creo que sí. No sabía eso, no sabía eso. Claro. Mira que bien hecho está el Adolabro Spector, ¿eh? Todo mola. Y aquí, aparte de lo que son los accesorios y tal que tenemos aquí de minería, están los containers nuevos para este tipo de cosas, que esto mola mogollón. ¡Qué guapo, tío! Este tipo de cajas, sí. Si os fijáis, también hay un mineral nuevo, porque esto es un mineral nuevo, obviamente. No es bueno que esta vaina me la den a mi hija, oye. ¿Por qué? Porque yo... Porque mis stocks se van a volver locos y voy a tratar que las vainas tengan linea. Tú no tienes idea. Y luego tenemos una de las cosas importantes, es esto de aquí, que según me ha comentado Leris, que esto es un marcador de objetivos. Estos prismáticos que hay aquí son marcadores de objetivos. Ah, marcadores de objetivos. Sí, que ellos en la marina, o sea, en la armada, perdón, que utilizan esto y... Es un marcador, claro. Es un marcador de objetivos, entonces que ahí, digo, uf, las posibilidades son infinitas, ¿no? Y luego las mochilas que hay aquí, que esta que tenemos aquí a la izquierda sería la mochila propia para minería, ¿no? La que podría realmente absorber los minerales, supuestamente. Habrá que ver... De un mineral nuevo, me imagino que es la roca azulesta, Herbie, ¿no? Sí, eso parece algo nuevo, definitivamente, ¿no? Estas rocas azules no son las que estaban en Pyro 1, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Solo que no mostraban mucho en ese momento. Azulite, tío. Azulite. El pitufine. Pitufine. Pitufite. Pitufite mola, tío. Pitufite. Y acá está la siempre y vieja confiable, la prospector. Mira, aquí tienes a donde Sugar te va a tocar las pelotas para hacer el sindicato. United Resort Workers. Ah, mira qué cool va a estar esta vaina. Esta vaina. Este es el sindicato, ¿no? Coño, aquí ya vemos al presidente del sindicato. Desde 2.112. Madre mía. ¿No os dais cuenta de que esto lo muestran como si fuera un museo, tío? Que parece como el museo de la ciencia o cosas así, ¿no? Que está así mostrado en ese cuadro, tío. Está súper guapo. Sí, sí. Por cierto, ¿habéis visto que en la 3.21.1 con el rayo tractor puedes mover los fragmentos de asteroide o de roca que partes? Yo veo Xpans y veo muchas cosas ahí. Yo también, pero yo no me siento exactamente lo mismo. Y funciona eso ahora, ¿eh? El asteroide no puedes moverlo con la SRV, pero sí puedes mover los fragmentos. Ya nos vemos, veremos todos de Belters aventando vainas, ¿no? La verdad que esto, tengo ganas de que haya más recursos, más cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Tú sabes que en las pantallas de Pyro salía silicone, ¿eh? Y yo no sé si el silicone, yo en Stanton nunca he visto, pero no sé si ustedes habrán visto, pero en las pantallas de venta de Pyro y de compra salía un silicone. ¿Silicone? Sí, sí, sí. Ni idea. Sí, creo que me lo comentaste tú, Xenor. El día que nos metimos un ratito tú y yo, creo que me lo dijiste ahí. ¿Me suena? Vale, vamos a hacer un ejercicio de no mirar para el techo y quedarse fijando. O sea, es raro, tío. Yo lo veo raro. ¿Vosotros lo veis raro o no? ¿Que se mueva el techo? Sí, tío, es como un efecto... No sé, tío. Ah, claro, sí, sí. Uf, hostia. Ya está marea, la verdad. Claro, claro, o sea, eso no... Ahora no lo miréis más porque... No, no, ya está, ya está. ¿Pero por qué no haces eso, Jervis? Porque estamos haciendo... Estamos tratando de transmitir la experiencia de la IAE a la gente, Xenor. Es nuestra obligación. Sí, sí, sí. Es nuestra obligación sufrir para que la gente sufra con nosotros. No para que la gente sufra con nosotros. Claro, tío. Ya que sí. Se llama inmersión. Eso es inmersión. Claro. Eso es inmersión, claro, o sea... Es decir, que es de inmersión y no pones un traje de buzo. Claro, tío. Bueno, lo primero que tenemos aquí son las Nox. La Nox, que es de la marca Opoa. Los dos únicos vehículos que hay ahora mismo son la Cartual y esto, ¿no? Recordar, es verdad que no hemos hablado de que Gatak es una marca de corte industrial que ayudó al emperador actual en su época. Porque los Xen se rigen por una especie de sociedad parecida a la época Shogun, ¿no? La Eredo y todo eso. Y, pues, por favorecer a la casa actual tiene como una especie de exclusividad barra monopolio de lo que son las naves industriales que utiliza el imperio, ¿no? Algo así, ¿no, Raykeres? Parece. Y, bueno, por favorecer a la casa y porque tiene a dos familiares directos del emperador en el consejo de administración. O sea, todo cuenta, ¿no? Efectivamente. Sí, pero sí. Yo creo que sería algo importante de resaltar que hay que recordar que estas motitos no son motitos tan motitos. Que las torretas de los Mokers las detectan como si fueran naves así que les disparan a uno. Eso me preocupa un poco porque qué diferencia podría haber entre estas y, por ejemplo, como la X1, ¿no? A ver, al final, mira, al final el tema está en que la X1 va a ser lo mismo en ese sentido. Lo que sucede es que ahora mismo, desde el desarrollo, no tienen la capacidad de poder hacer que las torretas que tienen disparen a objetivos terrestres. Cosa que va a cambiar cuando te acerques con un Ursa. No te preocupes que las torretas ya te dirán hola. Claro, claro. Lo que queremos es equidad y justicia, ¿no? Claro, claro. La desventaja de estas motos será, con respecto a, por ejemplo, la moto de tumble de ruedas, será la emisión generada. Una de las cosas que tiene esta moto, también importante destacar, es que esto que tenemos aquí detrás, esta parte que está iluminando, no sé si lo sabéis vosotros, eso es un escudo que escuda al piloto, ¿vale? Que lo va a proteger. Es la única moto que, junto con la X1, que hace esto. En la Dragonfly vas ahí a pecho descubierto, ¿no? Digamos. A pecho descubierto, sí. Yo no sé si incluso a lo mejor la X1 tiene más protección con blindaje físico. Creo que vas más, como más encapsulado, ¿no? Creo, pero tampoco estoy... No sabría qué decirte la verdad. Sí, porque es verdad que esto se cierra. Claro, es que esto está sin cerrar, ¿sabes? Como que todavía no se despliega, pero... Pero yo creo que, a mí da la sensación, por lo menos, que la X1 es como que vas más encapsulado, más protegido. Pero bueno, no sé, a ver cuándo salga, porque... ¿Por qué? Como que también dijeron que había cambiado algo. Entra en bucle. Si le vas dando F, 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 vas bajando y subiendo, bajando y subiendo. Hasta que no quedan motos. Yo por ese caso no me subo que acabo mal. ¡Huyamos de aquí! Vamos. Mira, y yo dependiendo va a ser lo mismo, ¿no? Que van a pasar cosas. No, no creo. ¡Uf! Casi, Zenor. ¡Casi! ¡Qué miedo, tío! Sí, qué miedo, quedo ahí atrapado y entonces si no, vamos todos a la porra. ¡Ay! Bueno. Acá no hay nada, así que vamos para adentro. Sí, vamos para adentro. Bueno, aquí viene una maravilla, ¿no? Los tonos que le han puesto a la expo están súper cool también. Sí, están muy chulos. ¡Uy, papá! Efectivamente. Vamos a ver. Aquí hay. Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí. Esta no es un bicho. Sí. Quedamos todos en silencio y es como preocupante. ¿Cuatro armas de tamaño 3, Sean? Son cuatro armas de tamaño 3. Las armas de tamaño 3 que trae son especiales. De los Sean tienen una cadencia más elevada que las armas normales. Aparte de eso, se supone que tendrá una movilidad excelente tanto en atmósfera como en tierra. Está categorizado como caza medio. Quería enseñar esto de acá. Por cierto, Santo Kiai en Sean creo que significa nave que genera auténtico miedo o algo así. Tenéis ahí la página que os ha pasado. A ver, es que la verdad que me tengo que configurar eso de sacar esas cosas, ¿sabes? ¿No puedes poner escritorio? O mandarlo a la otra pantalla, Ray. A ver, ¿qué tienes que configurar? Que vea yo. Ahí la he solo agujado. No hay problema. Añades fuente, añades la pantalla, la captura de pantalla. Vale, ¿dónde has puesto eso? Voy para allá. Aquí en el Discord. Ahí está, vale. Sí. Añado la fuente, un momentito. ¿Esas motos se pueden alquilar? Sí, Antonio, se pueden alquilar. Preguntan por aquí si se pueden alquilar las motos y las podéis alquilar. Todos los vehículos que hay aquí en la exposición deberían poder alquilarse, excepto los que no dejen, que van a ser dos, como mucho. No sé si igual, igual hasta también dejan alquilar la F8 ahora, ¿no? Con el tema de que, ¿verdad? No, es posible, ya que está en juego de todas formas. Sí, sí. Imagino que sí se puede. Igual la preguntaban por acá también con respecto a la Xeulen, que también se puede alquilar. Y el costo de las naves de alquiler, las que están puestas ahora mismo en el evento, es cero. Así que uno llega a la renta y... Ajá. 48 horas, eso es. 48 horas la tiene uno para usarla, ¿no? 48 horas, y recordad que el último día del evento hay unas pantallas en las que se pueden revolver alquilar todo, ¿no? O sea, que se puede aprovechar para que... Este es el momento de probar las naves que uno quiere probar. Y la gente que está entrando nueva al juego también, es el momento también de que la nave que te llama la atención, la puedas volar y todo lo demás. El rock no se queja, dice... Me comenta alguien acá. Ah, no, claro que no se queja porque ese no es el rock. Esa es una pieza en ese diorama. Tienes que esperar el día que sale Greycat para poder entonces alquilar el rock. Crítica. Claro, eso es como, efectivamente, es como un montaje. Sí, eso es como una exhibición, nada más. El día que sale Greycat, entonces ya uno puede ir a alquilar el rock. Eso es. Vale. ¿Lo tienes, Reykjad? Ahí lo tengo. Vale. Bueno, pues realmente poquita que decir de la Santokai, ¿no? Que está en desarrollo ahora mismo, que se supone que la vamos a tener prontito. Que tiene un CCU Warbond en tienda. Que para la gente que quiere una nave por encima o que quiere esta nave es un must a comprar. Que está por 5 pavos desde una Vulcan. Se puede comprar desde 5 pavos desde una Vulcan. Y yo creo que me hace mucho la pena. Y también desde la A1, Herbie. Desde la A1. A1, porque está por los cientos también, ¿o qué? Sí, sí. Claro, entonces también desde la A1, ¿no? De estas más naves y tal. Y tenerlo en cuenta porque esta nave va a subir de precio y se le puede rascar un buen dinero, ¿no? Algo que queramos por encima, como por ejemplo una Vanguard Sentinel, ¿verdad? Por ejemplo. Por ejemplo, sí. A ver cuánto sube esa... Va a subir. Yo, 270. Yo creo que va a pegar por ahí también. Yo iba a decir 240 o algo así. 270 y es una bestia o... No, yo creo que 250, Herbie. Yo creo que 250. Que va a estar más cercana. No va a estar tan arriba como la... Tal vez, incluso tal vez esté más cerca de la Banu Defender. No, la Banu Defender ya está. La Banu Defender son 220 ya. Y esta ya va a la 220. Pero por eso, o sea, más cerca de esa que de la Sentinel, me refiero, ¿no? Que va a estar como... En precio. En precio. A ver. No está mal. Lo bueno es que estamos en público. Así que es fácil. No, a ver. Yo creo que el problema es que depende de cómo se mueva. Y depende de cómo lo quieran hacer. Si la quieren hacer el asesino, que pienso que puede llegar a ser, pues sí que va a ser un precio de 270, ¿no? Si no, sí que puede ser 260, 255 quizás, para tratar de 255 o algo así. No, eso lo veo más. Eso sí. Definitivamente es una nave que va subiendo. Sí, sí. Y el Warbone está bueno. La verdad que el Warbone está bueno desde la Vulcan y desde la 1 está bueno. Porque el A5, pues, no está mal y es algo que uno puede ir como armando, o sea, ¿no? Uy, no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar. Puedes mirar, puedes mirar. Si no... Esto es la comuna hippie, chavales. ¿Qué es lo que van a hacer con esto? O sea, realmente tenemos un problema. O sea, ¿qué es lo que van a hacer con la Bano Defender, chavales? Vamos a decir lo que es la Bano Defender. O sea, la Bano Merchantman, perdón. La Bano Merchantman es una nave que es la máxima expresión de la cultura Bano. Se pasa de generación en generación, ¿no? Sí. Y... Eso es interesante. Se pasa de generación en generación. Sí. Ok. Es lo que estábamos comentando antes, Ray y yo, sobre los soullies, ¿no? De todo este tema y tal. Y lo que ocurre es que, claro, ha pasado de ser una nave que era un poquito más comedida, que parecía de entrada 5 o 6 personas de tripulación, a ser un auténtico monstruo engorilado. Entonces es como... Ahí te he pasado... Ahí se ha pasado el enlace. Es como un poco... Lo que es... La primera imagen que tenemos, que es la distribución, ¿no? Vemos que sí, que promete mucho y tal, pero lo que es... La zona de las habitaciones, la zona de la visión que se tiene sobre la nave, que... Yo la verdad que espero que la... A mí, personalmente, me ha defraudado bastante lo que es... Yo no acabo de... No sé. Claro. Pero ¿por qué...? Es que yo recuerdo cuando yo empecé a ver tus directos, Herbie. Era una nave que tú... Sí. Que te causaba como emoción, ¿no? ¿Qué tú crees que ha sido lo que te ha alejado un poco de pensar que...? Porque creo que incluso hasta la deshiciste y toda vaina. No, no, no la tengo deshecha, no. No la tengo deshecha, la tengo pendiente de darle una oportunidad de que salga definitivamente y si no, pues aplicarle un CCU de Nautilus o de Perseus, ¿no? El tema está en que es una nave que al principio tenía unas formas bastante... Relativamente entre agresivo y... Agresivo pero sin llegar a ser bandul, ¿de acuerdo? Y luego empezó a tener formas rollo... Vamos a decir quizás barroco, de estilo barroco, ¿vale? Es decir, sobrecargado y redondeado como... ¿Sabes? Rollo más tirando lo que es Herjas de la peli de 300, ¿sabes? De ese rollo... Sí. Y empezó a tener un poco más ese estilo de soberbia, de recargado, de... Y el tema de que tenga, pues, cosas que son a priori inútiles dentro de la nave como esa zona de santuario, en la escalera... Exacto, eso iba a comentaros. Que es que tiene zona en la nave que yo tampoco le veo que tenga una utilidad en el juego muy definida. Que dices, ¿esto para qué es? ¿Qué utilidad va a tener esto, sabes? Claro, es que sí. Entonces, ¿qué necesidad hay de que sea tan grande? A lo mejor podría saber... A ver, yo intento que... Intento, entiendo que tiene que ir un poco en consonancia con lo que es la raza, ¿no? Y para darle un poco de ambientación, pues igual meten eso, ¿no? Pues son bastante religiosos los urbanos. Pero yo toda esa parte de la nave, la verdad que no acabo de entenderla. Al menos de forma práctica en el juego. No sé. Pues yo... Tiendo a diferir. A mí me gusta la nave. Me gustaba la nave por el concepto que tenía de ser un mercado ambulante. Y una vez que se ha ido desarrollando como se va desarrollando, la nave me gusta más. Y les explico mi posición de dónde viene. Creo que es una nave muy buena para la gente que le gusta rolear. Es una nave que tal vez esté más cercana a explorar como en comunidad. Insisto, tal vez es un lado completamente opuesto a buscar la practicidad de la nave. Tenemos otras naves también que tienen áreas que no son muy prácticas. Como la 890, por ejemplo, también que... Pero es por la proporción que tiene la 890. Claro, pero la 890 sí que es práctica. Porque la finalidad de ese tipo de espacios es... Sí, a eso me refiero. Sí, claro. Es poder que el transporte que se va a hacer en la nave pueda ser más... Claro, el gameplay que se va a hacer... O sea, en la nave vas a jugar a los sims, ¿no? Vas a tratar de tener ese tipo de gameplay de atender a los invitados, etc. Yo, el tema, el punto de vista que tú dices de jugar en comunidad, yo no lo acabo de ver tanto en la Merchaman. Porque para mí uno de los fallos más... O sea, una de las cosas más bonitas que tiene el universo... Yo creo que en esto puede que coincidamos los tres. Es el hecho de que los paisajes que tiene. Las vistas que tiene. El poder compartir esos momentos con los colegas. ¿Vale? En una nave tan grande como esta... Si te fijas, solo hay una ventana. Solo hay una ventana y hay una torreta en la que te puedes meter dentro. El resto es todo absolutamente cerrado hermético. En una nave tan grande es una locura. O sea, yo no... Es una de las cosas que más me echa para atrás. O sea, el hecho de estar en una nave... Tú, por ejemplo, en una Hammerhead... Tienes el interior, pero luego la gente está en las torretas. Está viendo el fuera. Está... En una Carrack tienes la ventana lateral. En una C2 te puedes ir al puente y caminar y ves por fuera. Aunque sea, ¿no? Que ya es lo más, digamos... Pero es para dos tripulantes. Al final los dos tripulantes que van a ir en una C2 van a ver el exterior. En una nave un poquito más... Yo qué sé, como una A2 también puede llegar al punto de que puedas ir a cabina un momento. Y que todo el mundo se junte en cabina. Aquí, si te fijas en la forma de la cabina que tiene, directamente no vas a ver una mierda, tío. Porque no te permite. ¿Sabes lo que te digo? La forma de cómo es. No te va a permitir ver nada. ¿Te das cuenta de ese detalle? Sí, sí, sí. O sea, mira, te lo pongo ahí. O sea, es que... Mira, ahí lo tienes. O sea, fíjate cómo es la cabina que es la arriba de esas imágenes. Eh, mierda. Ah, vale, sí. Sí, sí, abre la... Es que, claro, te metías en el asiento del piloto, entonces subías y ahí tenías un poco de visibilidad. Pero si estás ahí abajo, estás viendo la parte de arriba, si acaso, pero... Sí, es que yo lo veo... O sea, yo creo que es eso, que... A mí me está echando muy para atrás por el tema de que dices... O sea, yo es que a la hora de jugar al juego... O sea, soy muy de ir con gente, muy de tener artilleros, pero que los artilleros estén contentos. Que la gente de la nave esté contenta. Para mí eso es importante. Y esto no me parece una nave en la que la gente vaya a disfrutarla. O sea, es en plan... La tenemos como tienda y tal y ya está. Y dices, mira, neno... A ver, yo creo que en el juego... O sea, se lo va a pasar uno teta con ella, ¿no? Si se quita ese detalle de en medio, ¿no? Yo creo que... Yo creo que va a tener mucha salida, pero yo tengo que confesar que... Esto para mí es la excusa para llegar a la Polaris. Claro, pero es que al final tienes... Al final tienes... La... La... Caterpillar con el módulo de tienda. ¿Vale? Que es para cuatro personas y tal. Mucho más comedido, más abierto, más versátil. Y luego estaría lo que es la Kraken Privatir. Eh... Es que me parece... De acuerdo con la... La Kraken Privatir es una nave mucho más cara. Exacto. La Kraken Privatir es una nave mucho más cara, pero... Si piensas en la cantidad de gente que vas a necesitar para esta nave y la cantidad de gente que vas a necesitar para la Privatir... O sea, al final es muy parecido. Y que creo que en la Privatir se va a divertir mucho más la gente, porque das mucho juego a mucha más gente también. Y a la hora de... Pero la... Ah, sí. Son precios diferentes, de acuerdo. Pero a la hora de estar in-game, de farmear se farmea. Y de cuando tengas las dos naves, ¿en cuál vas a andar? Porque eso es lo que importa, ¿no? Sí. O sea, hay que hablar también de cuando se consigan in-game, ¿no? Claro, claro. O sea, una vez tengas las dos naves, la pregunta que me hago es... Una vez tengas la Kraken Privatir y una vez tengas la Merchamambano, ¿vas a sacar la Merchamambano o vas a andar en la Privatir? Ese es el problema, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo creo que el... Que el punto... Lo que demuestra esto en particular es que es la diversidad de naves que recibimos y la diversidad de gustos que tenemos también, ¿no? Porque, pues definitivamente, cada uno lo ve desde una perspectiva un tanto diferente. A mí, esta nave me encanta. Yo creo que es una nave que le puede encontrar un gameplay. Y la ventaja que tenemos también es que si llega... Llegado el momento, la nave sale, pues posiblemente cuando la nave sale, vamos a tener una perspectiva igual o diferente en base a lo que veamos con la propia nave, ¿no? Claro, hay que esperar a que salga. Ahí estamos claros. Hay que esperar a que salga. Sí, sí, sí. Sí, yo hasta ahora, el desarrollo que está teniendo y lo que hemos visto, a mí me sigue gustando. Yo tengo una Privatir y tal vez definitivamente, como tú dices, Herbie, si voy a sacar una nave para montar una operación alrededor del rol que tiene... De comercio, ¿no? Del rol de comercio, pues definitivamente, posiblemente, de cada cinco veces que la sale o de cada cuatro veces que la sale, saque, tres veces será la Privatir y una vez será la Merchantman, ¿no? También yo creo que tiene que ver mucho con dónde, cómo y con quién, ¿no? Por ejemplo, la Merchantman no es una nave que llevaría a un sistema peligroso. Seguramente llevaría la Privatir. Pero, por ejemplo, yendo a un sistema un poco más seguro, pues posiblemente la Merchantman, porque a pesar de que tiene capacidad de defenderse, pues es una nave que imprime un poquito de variedad cultural. Y eso, yo creo que incluso como comerciante, pues si yo llevo una nave así como a terra, seguramente voy a atraer la mirada de la gente que quiere comprar cosas. A ver, eso sí, si en el juego meten ese tipo de cosas, que tengan en cuenta ese tipo de cosas, sí que puede ser... ¿Te refieres a que por el hecho de tener nave o no que tengas un perk que te atrae a...? Sí. Ah, exacto, exacto, claro. No, que imagino que sea que fuera eso. Sí. Claro, claro que sí, porque le hace atractiva, ¿no? Tú cuando vas a comprar y resulta que vas a comprarle al tipo que llega en la nave que veo todos los días y vas a llevar a este lugar, a este mercader, a este mercado, en donde vas a encontrar no solo lo que estás buscando, sino alguna cosa exótica, y encima vas a tener un ambiente que te muestra un poquito de la cultura que rodea la nave. La sala del altar, por ejemplo, o el templo, o el área de meditar, no necesariamente tiene que ser un área de meditar a la hora de convertirlo en un comercio, porque uno lo ve, por ejemplo, en los centros comerciales y eso, cómo utilizan a veces estos elementos culturales ajenos a la cultura propia como para poder atraer a la gente, ¿no? Y en una nave así, por ejemplo, yo puedo llevar cosas que yo considero que son muy raras y muy caras y le doy todo al ambiente para poder venderlo, ¿no? Sí, un ejemplo claro de esto es lo que tenemos la vida real de lo que es la Navidad, ¿no? Y los Belenes y todo eso, los centros comerciales, o sea, al final, eso es un añadido que en realidad es también una estrategia de mercado, ¿no? Y el hecho de tener ahí el tema de lo que es el santuario vano y tal, pues puede tener algo que ver. Aunque también puede ser algo que tenga que ver con comportamiento de NPCs. Sí, 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 sí. Casualmente, por acá mencionaba Monkey que es una nave que posiblemente estaría muy bien enfocada a la hora de vender y comerciar con NPCs, porque ese factor cool, pues tal vez te dé una ventaja, una ventaja extra, ¿no? Si tú vas a una población o a un sistema estelar que es muy pacífico, pues llegar a una Drake, o sea, va a tener un impacto y llegar a una nave con líneas más redondeadas, ya estoy hablando como si fuéramos hablando de un BM, con líneas más redondeadas, tú sabes, con todo este aire de cultura, con los inciensos prendidos en las esquinas, no sé, yo me tomaría hasta un cafecito en el patio, Jervi, o sea, tú sabes, un cafecito turco. Entonces, tal vez por eso la nave me gusta, encima que, y esto ya es un factor más personal, a mí me encanta mucho el turismo que está rodeado, enfocado en la cultura y la arquitectura de un lugar, y si a mí me pueden traer un pedazo de cultura y arquitectura hasta donde yo estoy, pues termina atrayéndote, ¿no? La nave tiene como un altar, como una capillita, que es para meditar, que está muy enfocada también como a, ahí sí me pierdo yo completamente, Rey, si es que tiene que ver con la religión que ellos profesan, Sí, 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 sí. Tienen distintas deidades, sí. Sí, tienen distintas deidades, así como un poco rollo los griegos y tal, ese rollo. Sí, uno como que te desea que tengas buenos viajes y mucho éxito en el comercio. Y otro te la mete doblada, básicamente. Hay otro que también creo que es que te desea que tengas mucha suerte o algo así. Sí. Pero tú sabes, es un poco de cultura y... Son dioses pro billete, Senna. Sí, al final todos vamos a lo mismo. Ah, no, pero claro, y eso todavía da una ventaja más, ¿no? Porque los grandes comerciantes a través de la historia que han estado muy respaldados por una forma muy espiritual como, qué sé yo, como los árabes de la antigüedad, como el comercio que se hacía en la ruta de la seda, que tienen ese enfoque donde la cultura es muy fuerte, el honor en el comercio es muy fuerte y está, tú sabes, a mí me parece que ese factor lo hace como una nave atractiva y si encima tiene algún tipo de perk de alguna forma que atrae, todavía mejor. Y bueno, a ver, y perdón, Senna, que te interrumpa, porque es que luego se me pasa. Que un poco, a tener de lo que estás diciendo, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, un Banu no lo veo comprando tranquilamente, a lo mejor en una privateer, y aquí sí que es más fácil que se meta, porque es que esta gente, de hecho, son muy... De hecho, bueno, no sé, Herbie, tú te acordarás que cuando... Creo que fue el año pasado o el anterior, en una carta de estas Banu que decían que como que estaban avisando de que había bandas que en el universo humano estaban atentando en contra de los alienígenas o algo así. A ver, eso sí, es una vez, ¿no? Entiendo. Sí, lo que pasa es que hicieron la típica carta esta que luego teníamos que traducir. Ah, sí, sí, sí. Un comentario que soltaban, que a mí me hizo mucha gracia, era que los humanos nos ofrecen protección, pero es gratis. No tiene que ser muy buena. Es decir, que si algo es gratis, dudan de que... No necesariamente... Sí que a lo mejor lo que está diciendo Xenor, pues sí, a lo mejor si le dan ese toquecito al juego, sí que puede ser rentable o útil tener ciertas salas, ¿no? Aunque ahora nos parezcan un poco raras, como esa de... Porque tal vez está en un momento... Es que todo depende del gameplay. Yo creo que primero, o sea, definitivamente tenemos que verla in-game. Y yo creo que también, muchas de las preocupaciones... Sí, claro, claro. O sea, muchas de las preocupaciones que nosotros tenemos aquí ahora mismo, que estamos compartiendo acerca de la nave, ellos también las van a tener nivel de desarrollo, es obvio. O sea, se están dedicando a esto, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Alguien hacía un comentario muy interesante aquí que decía que si en lugar de torreteros teníamos monaguillos. Monaguillos. Pues repartir o van a repartir hostias, eso seguro. Repartir hostias, definitivamente. Uy, aquí viene... Ay, papito. Bueno, ya está, nos vamos, chicos, nos vamos. Venga, chao. Hasta luego. Apaguen las luces. Esta vaina. ¿Qué va? ¿Qué va? Esta vaina. Esta nave es una belleza de nave. Y ahora que acabamos de ver la Suylen, yo les voy a decir una cosa que ahora estoy más convencido de que la Raylen es una nave que voy a llevar y que voy a llevar, definitivamente que sí. Pero la vas a llevar en tu corazón, en... En mi corazón y en mi hangar y la voy a llevar a vender y comprar, Herbie. Esta nave es una bestia. Si lo que vemos en la Suylen lo vamos a ver en la Gatax y extrapolado al tamaño de la Raylen, esta vaina va a ser una bestialidad de nave. Es una nave preciosa. Ahí ya se ha pasado el enlace. A ver, cosas que tenemos que saber de esta nave, de la Gatax Raylen. ¿Vale? De entrada no está mal porque ahora mismo te están dando The Loaner, si no recuerdo mal, te están dando una Cartu Ali, una Taurus. Supongo que ahora mismo también te darán... Igual se instituyen la Cartu por esta nave nueva, la Starter nueva quizás. Habrá que verlo. Pero bueno, en general es una nave que está muy bien. En ese sentido, oye, no te dejan cojo. Evidentemente yo creo que sí que podría volar como nave única. Además, según indican en lo que es el desarrollo y con todo lo que comentaron de ella y tal, que tenemos efectivamente dos torretas con dos armas de tamaño 4 a los lados y que se podrá esclavizar esas torretas al piloto para que solo puedan disparar hacia adelante. Pero bueno, eso al final definitivamente le da subidilla, ¿no? Luego son como 320 de carga que vemos ahí. Una de las cosas que yo creo que no está clara es, yo creo chicos, que hemos visto cómo han hecho con la carga con la Shulen que lleva lo que son las cajas ahí metidas, tal cual esa forma que habéis visto las patas, ¿vale? Es como va a llevar la carga. La lleva como si fuera pues una aurora, ¿vale? Y metida a las cajas y ya está. ¿Creeis realmente que van a dejar de lado este sistema de contieners complejo y optar por la forma estándar y ya está? Y dejarse de... Ya veremos. No me extrañaría. Sí, es una buena pregunta porque la manera como las cajas se van montando en esta nave, en esos pods que tiene, van como de tres en tres, de cuatro, no recuerdo cuántas van en cada pod. Y creo que no se adapta muy bien al sistema de contenedores como está. Así que imagino que eso van a tener que mirarlo de alguna forma, ¿no? Definitivamente es que a la hora de hacer un acto de piratería contra esta nave y reventarla, el tener todos esos cachos por ahí es como que no creo que sea nada conveniente a la hora de lo que es gameplay, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí, sí. Me preocupa un poco que el enfoque que le demos a la carga venga desde la piratería, pero está bien. Hagámosle fácil la vida a la piratería. Pero estoy de acuerdo contigo, Jerry. Incluso para cargar y descargar, habiendo vivido ya el sistema de contenedores que llega hasta 32 SSU, pues es más cómodo a la hora de montar y desmontar la carga. Así que eso definitivamente hay que mirarlo. Claro, una de las cosas que también es importante tener en cuenta que ahora estamos viendo como una nave como una C1 ha ganado muchísimos puntos de momento, ¿no? Porque tiene esa capacidad para poder llevar dos containers planos enteros de 32 y claro, estábamos viendo aquí que es una nave que tiene 320 de carga que pudiendo llevar 10 contenedores de 32 aparentemente sabemos que eso no va a ser lo que va a hacer la nave y la va a relegar por detrás, la va a poner por detrás con naves que sí puedan hacer esto como puede ser una Hull-B, ¿no? Una Hull-B, pues sí. Sí, claro que sí, claro que sí. No, no, ahí definitivamente hay que tocar un poco lo de la manera como está diseñada la parte de la carga que son estos contenedores que son como triangulares aquí atrás y eso sí, yo estoy seguro que la nave va a cambiar en algo ahora que vimos la primera gata que ha salido al mercado definitivamente va a cambiar y principalmente creo yo que alrededor de los contenedores es lo que creo. Hay que ver si lo logran resolver de alguna u otra forma pero esos contenedores definitivamente no están porque pudiendo llevar 10 contenedores de 32 ¿para qué voy a llevar 32 de 10? Tú sabes, no tiene sentido. A ver, es verdad que en el trailer de lo de Squadron 42 cuando sale en teoría la nave Sianesa que está ahí varada hay un contenedor muy raro flotando no sé si igual tienen pensado que eso vaya a evolucionar a algo así o no sé A ver, yo lo que veo es que yo lo que veo es que realmente el meter cajas dentro de cajas pequeñas creo que es algo engorroso o sea, y creo que a nivel de jugabilidad aunque lo vamos a ver y vamos a ver cómo es o sea, tienen que ofrecer algo extra es decir, si me dices ok, tienes una Hulve que lleva los contenedores externos y tal y si tienes que llevar carga que requiera algún tipo de requisito como control de temperatura o aislamiento de la carga con respecto a reactivos que pueda tener si me dices no, no, tú aquí de una metes en el contenedor y aísla completamente la carga y le da esos beneficios dices, bueno entonces ya te lo puedes pensar pero también sacrificas la jugabilidad de la nave para enfrentarla a situaciones en las que solo sea conveniente usarla en esa clase o sea, haciéndola mucho más específica de lo que realmente debería ser una nave de carga que debería de darte más libertad a la hora de decir quiero cargar lo que quiera me llevo los muebles y tu casa me voy no, no y mira, Herbie lo que hablábamos nosotros hace un ratito alrededor de lo que era el gremio de carga que el enfoque que se le dio al gremio cuando nos lo estuvieron presentando en 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 la CitizenCon nos estuvieron hablando específicamente de de que la carga toca todas las profesiones claro entonces no puedes tener una nave enfocada en una profesión que efectivamente es completamente transversal en todas las profesiones del juego y hacerla complicada porque porque no va a perder mercado ¿me explico? así que yo yo sí siento que que ahí debe haber algún tipo de de ajuste de diseño con respecto a cómo lleva los contenedores yo creo que el ejemplo claro lo estamos viendo ahora con con lo que es no vamos a decir desastre pero vamos a decir entrega prematura que está bien oye de lo que es la la Caterpillar ¿no? con esos rayos extractores que tiene frente a lo que es una una Hulceno que ahora mismo salvando las diferencias evidentemente pero de toda la vida se ha hablado de alguna manera de que la Caterpillar era como la adecuada para poder hacer ataques de piratería y poder o de recuperación de carga ya que no quieres hablar de piratería a ver no me ha molestado hablar de piratería porque al final al final es una profesión una profesión que yo insisto que la profesión de piratería nació con la 319 realmente porque es una profesión lo que digo es que tampoco podemos enfocarla desde la perspectiva nada más de hacerle la vida como a los piratas pero en el fondo de todo es y por supuesto que lo digo de broma obvio en el fondo de todo en el fondo de todo yo creo que que la nave pierde pierde mercado me explico si yo en este caso evidentemente es un gameplay que me gusta el tema de la piratería estamos de acuerdo eso quiero que sea evidente pero también es por el tema de que la piratería lleva lo que es las mecánicas de carga y descarga al extremo porque tienes que cargar y descargar bajo presión bajo una presión de la hostia claro entonces si tú realmente ves la caterpillar lo que estábamos hablando y ves como se cargan los extractores ahora y ves la facilidad de carga que tiene una hull C dices yo no quiero utilizar una una caterpillar para piratería que utilices la hull C porque agarro me voy y hasta luego y me voy de una vez y esto es como y los contornos de esta son peores porque los contornos de esta es como abrir un tupperware para entonces meterle la capa para ponerle la tapa al tupperware tú sabes cerrar que además con lo complicado que es eso de cerrar los tupperware a veces se resisten hostia madre mía pero es un buen ejemplo de como funcionan los pods de carga aquí pero mirando como salió la 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 y como la carga se monta en la parte externa si logran hacer algo parecido pero que vaya hasta contenedores del tamaño correcto posiblemente es un camino para buscar una solución pero como si yo fuera un fabricante de naves vamos a buscar la perspectiva de que vivimos en el verso y yo soy un fabricante de naves y yo quiero vender esta nave así no es vendible no claro no es vendible dicen por aquí la caterpillar tiene los módulos y a veces nos olvidamos no nos estamos olvidando pero si que es cierto que el desarrollo que han entregado de la caterpillar hay que recordar que es un desarrollo temprano y que eso lo van a modificar igual que han comentado acerca de la cat last black que obviamente todavía no está en el momento que tiene que estar acá no va a ser así es como un cubo rubik tiene que volver a armar y desarmar yo creo que si tuviera si tuviera que tomar una decisión por parte del desarrollo yo quitaría esto y haría los containers como tenemos ahora mismo en la Shulen es posible que hagan algo así tal vez la Shulen los ayudó a resolver un poco alguno de los seguramente es que yo creo que la han hecho en plan experimento para ver cómo abordamos esto vamos a hacer algo más pequeñito primero claro vamos a hacer una marca nueva por dentro a ver los interiores como tratamos y para los que nos ha gustado esta nave que aquí en el chat tengo un montón de gente que le gusta la nave los que nos gusta esta nave el ver la Shulen te da como luz de cómo puede lucir la nave al final y ya tengo que a mí lo de la carga la Shulen me encantó cómo funciona y yo creo que esta nave va a quedar bonita y que va a ser muy funcional si logran resolver esa parte lo que está claro es viendo la Shulen viendo cómo se mueve la Raelian va a ser pero buf buf que pesar del tamaño que va a tener yo creo que estamos hablando de que realmente pueda haber aquí una clara competidora con con la maniobra y la fuerza la potencia con la que con la que se desarrolla la C2 arranca en que no veas o sea es una cosa entonces igual igual puede haber ahí un claro competidor en ese sentido con la mitad de carga pero pero claro también seguramente con la mitad de señal también claro eso habrá que verlo y a lo mejor el doble de mala hostia porque tiene unas torretas buenas también y misiles sí yo te iba a hacer una pregunta Gerby ahora que estás hablando de eso los componentes de esta nave los componentes de esta nave el tamaño que tiene es como de 52 metros o sea que la podemos comparar con en tamaño con es comparable ¿sabes qué pasa? que es comparable o sea es complicado comparar estas naves en tamaño porque porque tiene tres pisos claro no es por la forma por ejemplo si mira vamos para arriba un segundito vamos a ver la Shulen porque ahí nos damos cuenta o sea realmente si tú tienes la Shulen la tendrías que comparar con una Aurora no yo creo que es más fácil compararla como con una Nómada o algo así ¿no? no no pero en tamaño son seis en tamaño en tamaño y en lo que ofrece a ver si es como una Nómada vale si claro vale si es como una Nómada la Nómada lleva más carga vale pero esta tiene otras capacidades pero esto es mucho más grande que una Nómada si o sea ocupa bueno en realidad no o sea en realidad no ocupa más espacio que una Nómada a ver si por las alas que tiene ¿no? pero... en el suelo ¿tú crees? en el suelo sí claro que sí en el suelo con desplegada y tal yo creo que sí pero si hay una nave ¿tienes una Nómada? si yo la Nómada es una de las naves que más uso vámonos a la Space Force vale vámonos un momentito a la Space Force chicos vamos vamos ¿dónde está? por aquí por aquí por aquí levanta chupa y levanta el dedo por donde venga el aire por donde huele a hombre voy venga madre mía ahora que vamos vamos en camino tú que tienes mejor olfato para esto ¿cómo vais de comida y agua? ¿tienes? no voy a tener que ir pensando aquí acá 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 por aquí hay refrigerio espera un momento mira os cago yo comida mira tengo un montón y dice que es una falla la nave es una falla ¿ahí tenéis? ¿ahí tenéis dos botellas de agua? ¿las veis? sí oye Jervis ya que estamos en camino aquí me comenta ¿qué puedes tú aconsejar de los CCUs que estuvieron saliendo hoy? qué tirón me ha pegado pues el único CCU que hay ahora mismo es el de la Santo ¿no? yo no he visto ninguno más el de la Santo Kai el de la Santo Kai sí ese es el de la Santo Kai no pero creo que había otro no Warbone no está el antiguo de la A1 de cuando le ha puesto a la venta claro pero realmente está el de la Santo Kai parece que están optando por sacar un CCU Warbone y obviamente es una compra bastante recomendada ¿no? si quieres algo más sí sí o qué tirones me pega esto a veces se queda como congelado vamos pues sí a ver si encuentro el casco no sé yo tengo ganas de que salga a Pyro para poder plantar unas patates allí unas patates ¿quieres plantar unas patates? unas patates unas patacas efectivamente vamos para allá estas son estas que yo necesito traducción porque patates no, no es una traducción es una normalidad avanzada básicamente no es una traducción posible tener la lengua floja básicamente claro tengo ganas de eso y de eso y de pero lo aprendimos a Rey no, no ahí estoy muchas gracias es que tengo ganas de eso y de los bacopótamos no, bacapótamos bacapótamos perdón los cocapótamos cocapótamos uf, me acaba de pegarle un tiro un asco a mí también esta vaina salvaje uf, 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 uf espérate y aquí todo el mundo está como en modo me recuerda a New Vegas me he quedado encerrado espérate espérate déjame comprar un par de teachers aquí ¿ya? ahí voy bueno pueden esperarse por favor que estoy comprando un par de la verdad que no estoy comprando estoy comprando merchandising yo soy un consumista yo sigo diciendo que es una pena que no tengan estas camisetas a la venta en web física y que te la y que te la no, no pero que al comprarla te la de en el juego ¿sabes? no sería guapo claro sí, claro que sé no, yo tengo de marcas lo que quería era de la propia y encima que este color así alien que va con el color de mis ojos está precioso Dios aquí va esto regular sí, esta vaina va como a empujoncitos a mí me va bien aquí pero no molestes no molestes que tiene una señora 4090 caballo ok no, no es la 4090 no yo creo que es procesador y memorias yo creo que es la RAM la RAM sí sí, yo creo que es la RAM mira, os voy a decir no sé igual te detesto yo creo que es la RAM porque tiene que haber leak de memoria os lo digo ahora mismo mira estoy gastando es que lo digo al toque o sea estoy consumiendo de RAM suba el trener B suba el trener B 32,8 de memoria RAM pues ya está pega un piquito y es eso está lequeando pega un piquito y es eso yo creo ¿sabéis? y ahí pues pues eso pero esto no es por el flip-flay ¿no? que aquí están diciendo que no, ¿verdad? no tiene nada que ver con el flip-flay no, no, no no tiene nada que ver con el flip-flay chicos olvidarse el flip-flay tiene problemas cuando hostia, aquí no es vamos para dentro el flip-flay tiene problemas con el tema de la entrada he aventado he aventado el paquete de papitas y todo para poder y aproveche cenar sí, pero no son eternas tú conoces la historia de las papitas eternas de Raker, ¿no? no, no, no este hombre compra un paquete de Pringles que no sé a qué brujo se lo compra y le dura como tres meses pero porque voy muy poco a poco pero ¿cómo te dura un paquete de Pringles tres meses, tío? a mí me dura si me dura una tarde gracias claro, pero yo en una tarde me como un paquete de Pringles y tengo una diarrea de un mes desde que me operaron vale, claro eso, pero eso tengo que ir claro entiendo no, no tienes que ir rollo zen rollo zen porque como te calientes hostia, claro sí, sí, sí me como dos un día imagínate dos, Herbie dos papitas y me me cuesta pero Dios claro que te tiene que costar te tiene que costar un montón el no comer más oye, el otro día estábamos jugando y me dijo que el paquete que tenía en las manos era el de la CitizenCon y lo sigo teniendo pobre Riker aquí está no, no si estoy seguro que tiene un armario lleno de esas vainas él está listo para sobrevivir un holocausto pobre Riker sí, nada que lo vamos a hacer pero bueno de vez en cuando disfruto mis citas dice Monkey que tú eres como una boa como una boa una boa por el rollo de comer un ratón a la semana o qué dice que es como una boa porque escuye poco a poco a su presa hasta aburrirla puto montacto vaya tela gracias tío cuando te pille vas a saber lo que es que te saboren lentamente oh dios mío oh dios mío aquí sí que va bien mira bueno ahora me está justo lo digo me han puesto un poco ¿tienes el Storm Riker? el Storm sí vale pues sácalo en un pa' de vehículos al fondo a la izquierda si no saca la Nomad yo saco la Zulen y nos vemos ahí afuera muy bien en el 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 se avecina la tormenta se atormenta la vecina no eso no se atormenta la vecina así no funciona así no funciona dale un minutito la tormenta o sea es aquí donde me he metido arriba a la izquierda sí y vas al garaje la Surface no tienes que ir al garaje que te marca no hace falta que vayas a ¿sabes? ah es que no he pedido oh y por favor si no la pido puedes pedir abajo igual de todas maneras bueno ya ya voy para porque tengo links ah es de sub ¿no? el links sí vale garaje 7 y digo ¿no está la Sight expuesta aunque sea? no 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 qué putada creo que a veces está en el día alien y tal pero en el día alien exclusivo ¿sabes? pero ni para mirarla pero nunca ha estado en la idea yo creo que sí ah ¿qué es esto? no tiene mi pintura puesta ah demonios bueno pido disculpas desde ahora porque no tiene mi pintura puesta y está ahí toda yo me voy a meter en el meca en el meca tú le tienes la pintura de concierge de concierge sí señor yo sí qué guapo se ve qué guapo se ve con la pintura de concierge imagino que estás ahí abajo Ray sí voy a salir ahora mismo de hecho hay varias hay otras sí si leen aquí no se me abre el dale al F11 y hazlo a mano porque si ya está sí sí que lo tengo bien de aquí pero no no se me abría ¿le han arreglado los saltitos esos que pegaba el Storm? no lo sé yo creo que no pero no lo sé de momento parece que no está pegándolo está difícil señor no no ya la saqué lo que te digo es que está cuántas naves hay tiradas ahí en el piso sí que pegas el tito sí ¿qué te lo llevamos para él o? aquí donde no lo encuentro con con Riker tratar de aterrizar es un poquito complicado yo como mola buenas CS Roy son muy fracias de tamaño aterrizadas que me aprecio la nave me ha encantado me flipa me flipa mucho esta nave está muy 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 chula a ver es grande la nomad eh sí sí no pero esto es las patas ocupan un horror sí con las patas es más grande pero lo que es el cuerpo yo creo que es decir por donde te mueves yo creo que sí que son son muy parecida es que la nomad es que la nomad a ver en realidad ahora mismo la nomad tiene el problema de que tiene una autonomía de mierda que eso obviamente se lo tienen que cambiar no tiene sentido comparado con el resto de la nave se lo van a cambiar seguro pero es que los 24 de carga de la nomada y amigo sí ahí le da le da algo de ventaja ¿no? ajá yo prefiero una nomad ¿prefieres la nomada a la Asylum? yo sí la Asylum o sea es un espectáculo de nave o sea se la han sacado a la bestia pero pero no soy de los que vaya a tener una pero lo reconozco que es increíble es impresionante es que la Asylum yo creo que es para dar leña ¿tú crees que te vas enfocada en eso a mí me parece que a ver maniobrabilidad y es que eso es lo que te voy a decir que yo como la estabas usando hoy y o sea es una nave que está muy buena para para que quiere empezar y quiere poder tener la capacidad de poder salir a hacer bounties y eso de inmediato y de paso de poder hacer algo de carga ¿no? o sea de